Buenos días a todas y todos los asistentes a esta jornada de enorme interés para todos y que lleva por título la aplicación de la Carta Europea de la Autonomía Local en España, los retos de la democracia y el autogobierno local. Jornada organizada por la Diputación de Barcelona y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Y sin más dilación vamos a comenzar con la inauguración de la misma, que en este caso nos acompaña y la realizará la presidenta de la Diputación de Barcelona, la señora doña Nuria Marín, que además es la presidenta de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Así que con todos ustedes, la presidenta de la Diputación de Barcelona. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a esta estupenda y fantástica jornada. Es evidente que para la Diputación de Barcelona la Fundación Democracia y Gobierno Local es un espacio de encuentro muy necesario para que los gobiernos supralocales cumplamos nuestra función, que no es otra que garantizar y mejorar los servicios públicos de proximidad. Para ello, jornadas como las de hoy constituyen una gran oportunidad para desarrollar esta labor, compartiendo inquietudes y experiencias y, sobre todo, buscando respuestas para que estos servicios lleguen efectivamente a toda la ciudadanía lleguen efectivamente a toda la ciudadanía. El eje de la jornada de hoy es la aplicación en España de la Carta Europea de Autonomía Local, que fue proclamada hace casi 36 años. 36 años que no le restan ni valor ni vigencia, porque al fin y al cabo esta carta es la constitución de los gobiernos locales de toda Europa. Es decir, es un texto esencial y es un texto fundamental. Un texto que reconoce el papel clave del municipalismo en el desarrollo de los estados democráticos que constituyen la raíz de nuestro modelo político de la Unión Europea. Los ejes de esta carta son la eficacia de la proximidad, que se concreta en el principio de subsidiariedad, y también la importancia de la participación ciudadana que cristaliza en el de autonomía local. Los responsables municipales hemos trabajado muchísimo para plasmar ambos principios en la acción de gobierno local durante este largo periodo de recuperación y de consolidación de nuestra democracia, de la democracia española. Hemos logrado ser decisivos para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía y para también transformar nuestros pueblos y nuestras ciudades con políticas sociales, con políticas económicas y urbanísticas que han normalizado en nuestro país los estándares europeos. Hace tiempo que se acabó aquello de que Europa empieza más allá de los Pirineos y en buena medida ha sido gracias al esfuerzo de unos pueblos y de unas ciudades comprometidos con la libertad, con la democracia y unos buenos servicios públicos. Pero esta autonomía local y la subsidiariedad también han sido determinantes en las crisis recientes y de modo señalado en esta que todavía estamos padeciendo y estamos afrontando. Pese a las limitaciones competenciales y pese a la escasez de recursos, la rapidez de reflejos de todos nosotros, de los gobiernos locales, ha contribuido a atender a los colectivos más débiles, más vulnerables y acompañar al conjunto de toda la ciudadanía en este duro y en este complejo escenario de la pandemia. Pero no planteamos esta jornada para hacer un balance, sino para profundizar el cumplimiento de la Carta Europea de la Autonomía Local en el desarrollo de la acción de los gobiernos locales, sobre todo a corto y a medio tiempo. Ahora estamos volcados en la reactivación social y en la reactivación económica con la Unión Europea comprometida en invertir recursos para salir de esta crisis sanitaria, transformando a fondo la sociedad. Y en este esfuerzo colectivo, el municipalismo no puede ni quiere quedar al margen. Nos asiste para ello el articulado de esta Carta Europea de la Autonomía Local que al reconocer a los gobiernos locales como uno de los fundamentos del Estado democrático señala el papel activo que debemos de tener en esta etapa de relanzamiento. Esta es la razón por la que hemos convocado esta jornada, una jornada de reivindicación, por un lado, porque las competencias y los recursos de los gobiernos locales siguen en menoscabados con demasiada frecuencia, pero también, por otra parte, una jornada para compartir, para reflexionar conjuntamente sobre qué podemos hacer en este momento tan decisivo. Porque pese a las dificultades y los obstáculos, los gobiernos locales no nos resignamos a quedarnos y a quejarnos y a reclamar lo que nos corresponde, sino que nos ponemos a manos a la obra, incluso cuando las circunstancias no acompañan, incluso cuando prestamos servicios que no nos corresponden, pero que, de otro modo, no llegarían a la ciudadanía. Actuamos porque la proximidad así nos lo exige, porque somos ciudadanos y ciudadanas que asumimos temporalmente responsabilidades públicas con el fin de mejorar nuestra comunidad, escuchando, también atendiendo a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, y esta voluntad es la que explica el interesante programa que os proponemos hoy y también está recogida en el manifiesto que estamos divulgando y que os hemos hecho llegar, en el que expresamos la plena disposición del mundo local para intervenir en esta localización y en la gestión de los fondos europeos Next Generation. Estos fondos, incardinados en el Plan de Recuperación de la Unión Europea, constituyen una gran oportunidad para transformar nuestros pueblos y también nuestras ciudades. Con el horizonte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de referencia, la transformación digital y la transición ecológica que necesitamos tiene que poner material, tiene que poderse materializar mediante la participación activa de los gobiernos locales. Este es el sentido de esta jornada con la que queremos reforzar nuestra tarea conjunta y también los lazos que nos unen. Así que os doy la bienvenida y os deseo que esta jornada sea muy fructífera. Muchísimas gracias, presidenta, por tus palabras y reflexiones que introducen, yo creo que de una manera magnífica, en lo que va a ser la jornada de hoy, que va a comenzar con las ponencias que tienen preparadas los ponentes que nos van a acompañar, a los cuales también les agradezco, además de a todos ustedes, su presencia con nosotros. Y ya sin más delición, y como esto es un directo y ustedes deben de comprenderlo también, y por problemas de conexión, la primera ponencia, en vez del profesor, don Ángel Manuel, la va a realizar la profesora, persona que iba a realizar la segunda ponencia, la profesora, doña Carmen Navarro Gómez, que es profesora contratada, doctora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso, la ponencia con la que nos va a acompañar durante 30 minutos será la democracia local, el derecho a participar en los asuntos de las autoridades locales. Muchísimas gracias, disculpen este impas de tiempo, y tiene la palabra doña Carmen Navarro Gómez. Pues comienzo. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, gracias por la invitación y encantada de compartir esta mañana con reflexiones, esta mañana reflexiones con ustedes. Mi objetivo, por el título de la ponencia, es presentar los mecanismos jurídicos o más propios también de políticas públicas. Yo procedo de la ciencia política y en concreto de la subdisciplina de las políticas públicas. Pues bien, presentar esos mecanismos que las autoridades locales ponen a disposición de los ciudadanos para que puedan participar en los asuntos públicos, es decir, para llevar al efecto uno de los elementos más importantes y más relevantes de la autonomía local, la participación ciudadana en esos procesos de decisiones. Y también voy a intentar hacer un balance del funcionamiento y del rendimiento de estos mecanismos o de los principales desafíos que los ayuntamientos tienen ante sí a la hora de poner en práctica mecanismos de participación. Y hacer ese balance es complicado como lo es todo lo que se refiere al gobierno local porque las estrategias son muy variadas, hay mucha diversidad de perfiles de participación, los perfiles de participación varían por ayuntamiento y su conocimiento es extenso y preciso requeriría ir caso a caso lo que es enviable, Pero en todo caso, yo creo que sí se puede presentar un panorama general y hacer unas reflexiones generales. Curiosamente, temas del derecho a la participación y de la participación efectiva de los ciudadanos no suelen estar contemplados en los estudios que intentan capturar a través, por ejemplo, de índices el nivel o el grado de autonomía local de los municipios. Yo participo en un proyecto europeo en donde construimos un índice de autonomía local y hay elementos financieros, legales, de capacidad institucional, de, por supuesto, de políticas públicas, de funciones que desarrollan los ayuntamientos o incluso de relaciones con otros niveles de gobierno, que es lo que al final definen la autonomía local en su dimensión de su posición en la distribución vertical del poder y no se incluyen cuestiones de participación ciudadana y no lo hacen porque es inviable o es inalcanzable el presentar en un solo número o un solo dato como se trabaja con estos índices una diversidad tan grande. Pero en todo caso voy a intentar hacer este balance y presentando esta exposición o organizándola en tres secciones. Primero me referiré para contextualizar, poner en contexto este tema a la democracia local y el sentido de la participación. Después pretendo hacer un muy breve repaso, una enumeración de los tipos de mecanismos legales y resto de estrategias locales para hacer realidad este derecho y principalmente señalaré algunos pocos desafíos que existen en este ámbito. Entonces, en cuanto al contexto, desde luego si hay un nivel de gobierno en el que se puede hacer realidad el derecho a la participación, este es el nivel local. Desde la perspectiva de la teoría democrática, la participación es uno de los valores nucleares de los gobiernos locales. Siempre decimos cuando iniciamos presentaciones en este tema que hay tres valores. Los valores de la democracia local son la participación, la efectividad y la libertad. Y junto con estos otros dos valores nos permiten dar la respuesta a la pregunta, si tuviéramos que hacer la pregunta, si hiciéramos la pregunta y la intentáramos dar respuesta de si es una buena idea que existan gobiernos locales, es decir, que existan como existen modelos de descentralización en los que se ha transferido autonomía política a los gobiernos locales, pues uno de los elementos o de los argumentos que aparecería es el de la capacidad de implicar a los ciudadanos en los procesos y en las decisiones locales. Y esto es así y es posible en los gobiernos locales gracias a sus especiales características, entre otras, la mayor cercanía entre representantes y representados, el menor tamaño del demos de la comunidad política en términos generales, no pasa así con las grandes o muy grandes ciudades, pero sí en términos generales, o incluso las características que son más abordables de las cuestiones públicas del municipio, sobre las que es más viable hacerse un criterio como ciudadano. Quizás no podemos opinar los ciudadanos sobre cuestiones muy específicas del diseño de una política fiscal, pero sí tenemos capacidad de tener criterios sobre cuestiones locales o decisiones locales de nuestras entidades municipales. Estas condiciones son los elementos que sitúan a este nivel como un contexto especialmente favorable para el ejercicio de la participación y aquí a mí me gusta siempre recordar las preciosas palabras de Alexis de Toqueville, esas que escribió en su democracia en América cuando a mediados del siglo XIX al observar en Nueva Inglaterra el funcionamiento de las comunidades locales y de los town halls, él, y aquí leo, cito textualmente, él decía es en las comunidades locales donde reside la fuerza del hombre libre, las instituciones locales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia, es decir, que las ponen al alcance de la gente enseñan a apreciar su disfrute pacífico y acostumbran a hacer uso de él y es por eso que los mecanismos de participación ciudadana están ahí y han estado ahí desde siempre en los municipios y en las democracias locales como forma de expresión democrática, no es nada nuevo, tienen un largo recorrido en todos los ayuntamientos y también en los ayuntamientos en España y recordemos que desde finales de los años 79 desde los primeros ayuntamientos democráticos las fórmulas de participación a través de consejos por ejemplo los consejos consultivos han formado parte del ADN local que no buscan por cierto y en esto hay que hacer siempre una precisión reemplazar la democracia representativa sino complementarla incluyendo e implicando a los ciudadanos en los procesos en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones y cuando oímos a los expertos y a las voces que desde la teoría política defienden la necesidad de esta implicación ciudadana lo que solemos encontrar son argumentos como que gracias a la participación ciudadana se aumenta el conocimiento de los ciudadanos sobre los problemas públicos y de esta forma incrementa su espíritu cívico también es el hecho de que mejora la comunicación entre ciudadanos y gobernantes lo que hace que se defiendan fórmulas participativas también para la inclusión en las entidades locales facilitan una mayor transparencia y facilitan también la mejor implementación de las decisiones públicas y se apunta también a que puede ser una forma de hacer frente a este fenómeno que experimentamos de creciente desafección democrática ¿no? y pese a que están o han estado ahí desde siempre vemos que se sigue poniendo mucho énfasis en ellas y vuelven a salir en todas estas estrategias o formas de ver la actitud perdón la actividad política concretamente en lo municipal están presentes desde luego están presentes en la Carta de Autonomía Local pero también las vemos en otras estrategias más recientes como la agenda urbana o los objetivos del desarrollo sostenible los ODS la participación está ahí está presente como fin y como medio de actuación de los de los gobiernos locales y eso es así el que se va estando incluida en en muchas reformas o se siga haciendo énfasis o se siga se le siga dando una energía especial es por la constatación de que sigue teniendo que hacerse un enorme esfuerzo en reforzarse y eso es porque esto es como la democracia que la plasmación práctica de la participación a veces difiere mucho de lo que observamos en los reglamentos orgánicos de participación o en las leyes las referencias de las leyes de bases sobre lo que debe ser de la participación es decir cuando se observan empíricamente cómo funcionan estos consejos presupuestos propuestas audiencias públicas etcétera lo que vemos es que hay momentos que hay una falta de actividad real de muchos de esos esquemas participativos también se observa que esas propuestas que surgen de estos fenómenos participativos muchas veces tienen un alcance limitado o que las autoridades locales implementan las propuestas o los resultados de esas fórmulas participativas de una forma muy limitada y entonces esto la identificación o el diagnóstico de que no funciona a pleno a plenísimo rendimiento es lo que hace que siga estando muy presente y que se tenga que seguir reforzando esto por lo que hace al contexto me centro ahora en la en la en la enumeración de cuáles son esas en qué se constata o en qué cuáles son los tipos de mecanismos legales o resto de estrategias locales para hacer frente a para hacer frente a la participación o dicho en otras palabras para hacer este derecho realidad y aquí tenemos desde inclusiones o referencias a la participación en la constitución española en las leyes de bases de régimen local o en las normativas también autonómicas hasta y más en detalle y esto es donde se expanden y se diferencian más los modelos en los reglamentos de participación de los municipales u otro tipo de fórmulas jurídicas donde se plasman las estrategias participativas entonces desde luego en la constitución española nos encontramos con referencias a la participación en variados sitios en el artículo 9.2 particularmente cuando habla de que los poderes públicos deben facilitar la participación en la vida política económica cultural y social desde luego la ley de bases de régimen local reconoce y recoge un derecho a los vecinos a la participación en la gestión municipal y luego recordemos que desde la reforma de 2003 de medidas para la modernización del gobierno local se incluye un nuevo mandato a los ayuntamientos a que pongan en marcha de forma efectiva de forma efectiva los esquemas y las estrategias de participación se había reconocido o se había identificado o se había evaluado que había muchas formas de participación que tenían un contenido un elemento una perspectiva meramente declarativa y lo que se quiere con esta reforma del 2003 es reforzar o incentivar que los municipios pongan en marcha ese tipo de estrategias participativas y que lo hagan a través de normativa en reglamentos orgánicos incluye también el que faciliten a través de los portales web de las páginas internet esta manera de comunicarse con los vecinos y también incluye el derecho también en el plano local de la iniciativa popular de acuerdo entonces esto en cuanto a la ley de bases las normativas autonómicas o los ordenamientos autonómicos también recogen la participación pero en todo caso se dejan una parte en general estas normas supramunicipales dejan como no puede ser otra forma autonomía a los gobiernos locales para que desarrollen sus estrategias propiamente municipales y aquí cuando entramos en las estrategias propiamente municipales es donde encontramos la diversidad más alta pero en todo caso si quisiéramos hacer una algún tipo de clasificación en lo que nos encontramos en relación a lo que encontramos cuando vamos a lo que los ayuntamientos ponen en marcha pues hablaríamos de dos tipos de formas participativas aquellas que se sustancian en órganos y esas otras que se sustancian en procesos en cuanto a las que se sustancian en órganos podríamos sobre todo ahí la fundamental son los los consejos consultivos los consejos consultivos esos que conocemos también como los consejos de mayores de jóvenes escolares de juventud a veces son territoriales son de barrio son de distritos o también hay consejos como consejo de la ciudad son este tipo de consejos son la fórmula más veterana y la más común también de todas las formas de participación y llevan funcionando los consejos llevan funcionando desde los años 80 estamos aquí ante un tipo de esquemas de órganos colectivos en donde se encuentran las autoridades municipales con los ciudadanos bien a través de asociaciones los ciudadanos representados en sus asociaciones o bien a título individual y además pueden tener una dinámica estrictamente territorial o una dinámica sectorial en cuanto y aunque no tenemos números que quería también ilustrarlo en algún momento con ejemplos aunque no tenemos números de los consejos que existen la media de tipos de consejos consultivos que existen en los municipios españoles por ejemplo sabemos gracias a los estudios y aquí tengo que como siempre por otro lado mencionar al gran trabajo que hace la fundación Pisuñer para darnos datos empíricos sobre el funcionamiento de los gobiernos locales bien a través de su observatorio de gobierno local o bien a través de los paneles de políticas públicas en los estudios que ofrece sobre políticas participativas nos dice por ejemplo entre otros muchos datos que el 90% de los municipios que observa que analiza que son en este caso los municipios mayores de 10.000 habitantes tienen desplegados consejos sectoriales estos consejos consultivos de corte sectorial y luego en cuanto a los órganos a la participación en órganos yo no quiero dejar de mencionar órganos como el consejo abierto esa forma que tenemos tradicional histórica de funcionar para los municipios muy pequeños es verdad que se refiere a los municipios de menos 10.000 habitantes algunos municipios de menos de 100 habitantes pues una forma de funcionamiento como asamblea vecinal en donde los vecinos toman las decisiones y aunque es verdad que hoy por hoy hoy en día hay pocos municipios que funcionan en régimen de consejo abierto pero es una fórmula que desde luego para los politólogos despierta enorme interés y para los colegas con los que trabajamos de otros de otros países siempre hay cuando se tratan estos temas siempre nos hacen la pregunta del funcionamiento del consejo de abierto y de su rendimiento y también si nos vamos al otro punto del mundo municipal organizado en términos de dimensión del número de habitantes desde luego en las grandes ciudades nos encontramos con otro tipo de órganos que son las juntas municipales de distrito las juntas de distrito y sus plenos donde también existe esa participación de los ciudadanos es verdad que en la medida en que en muchos de estos plenos o en muchos de estos funcionamientos de juntas de distrito son los partidos políticos los que designan a esos vocales vecinos no vemos tanto los ciudadanos a pie o representados en sus organizaciones que vemos en los consejos participando sino que vemos a otro tipo de perfil de ciudadano de participación pero en todo caso también existiría esta fórmula para cerrar el mundo de la participación organizada en órganos en cuanto a procesos que sería la otra dinámica o la otra estrategia para organizar participación pues tenemos por un lado la participación descendente aquella en la que es el gobierno local el que llama a los ciudadanos para que se expresen de forma individual o de forma colectiva y la participación ascendente en la que lo que observamos es que son los ciudadanos es de los ciudadanos de donde parte una iniciativa o la iniciativa en cuanto a la participación descendente aquí tenemos todo lo que son la obligación de los todo lo que es el mundo de la obligación de las autoridades locales para incluir a los ciudadanos en la elaboración de las normas municipales tal y como obliga o tal y como declara la ley de bases de régimen local y también tenemos la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que es como saben muy bien exige que exista una consulta pública previa a través de la web del correspondiente ayuntamiento cuando se inicia la redacción de un texto normativo y es verdad que la participación en estas dos modalidades no es muy alta no es muy intensa al menos aquí como siempre falta hacer un trabajo empírico para tener una muestra de cómo de intensa es esa participación pero en principio nosotros cuando la estudiamos si hacemos una cata de cómo o cuál es la participación en estas modalidades de la participación ciudadana vemos que no tiene unos niveles muy altos y luego en esta participación descendente en procesos nos encontramos por supuesto con la consulta popular esa consulta popular que tiene una una forma específica que es la consulta referendaria con esas exigencias procedimentales que obligan a que haya que solicitar la la aprobación del consejo de ministros del gobierno de España y que hace que no se desarrolle mucho debido a esas exigencias a demanda altísima procedimental pero luego tenemos el resto de consultas que son las consultas no referenciadas con sus características muy muy diferentes en cuanto al sujeto consultado y a las características del proceso de consulta que también ponen en marcha los ayuntamientos y además de estas fórmulas en estas maneras participativas en torno a procesos nos encontramos con consultas ciudadanas perdón con audiencias públicas y con presupuestos participativos presupuestos participativos en concreto están alcanzando una velocidad muy alta y cuando volvemos a estudiar año tras año la incidencia o la implantación de los presupuestos participativos nos encontramos con que se va extendiendo más y más esta forma en la que el ayuntamiento decide o fija una cantidad presupuestaria sobre las que los ciudadanos expresan sus preferencias y además todas estas fórmulas los procesos una de las características que vemos ahora es que se están organizando cada vez más en formato electrónico en especial en las grandes ciudades estos medios digitales para el desarrollo de para hacer posible ese de techo de los ciudadanos pueden presentar algún desafío pero en todo caso se están implantando cada vez cada vez más y por cerrar esta enumeración de las estrategias municipales nos encontramos con la participación ascendente o espontánea que es como mencionaba antes la iniciativa popular con todos sus requisitos de un número de ciudadanos mínimo en función del tamaño de la población que hace posible que puedan presentarse esas propuestas y que si alcanzan una determinada masa crítica un determinado nivel de apoyo pues tienen que ser evidentemente votadas en el pleno como establece la legislación también la consulta es este tipo de iniciativa la iniciativa popular es organizada en muchas ocasiones de forma de forma telemática haciendo posible que se alcancen esos requisitos de masa crítica o de número mínimo de los que suscriben estas iniciativas de una forma más rápida finalmente en cuanto a los desafíos de nuevo como decía al inicio hacer un balance global del estado actual de la participación del derecho de cómo se está haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos es complicado porque varía por ayuntamiento varía por municipio pero desde luego sí que la observación que hacemos la observación que hacemos de lo que ocurre en los ayuntamientos de los de los informes que existen de los trabajos de instituciones o de expertos que se han dedicado a analizarlas sí nos permite indicar que hay algunos temas algunos temas que son que se traducen en desafíos y a los que hay que prestar atención y en completo yo destaco cuatro el rendimiento la representatividad la incorporación de las nuevas tecnologías y sus implicaciones y el resultado o el impacto de la participación con el rendimiento me me refiero a que hay una notable diferencia entre municipios que simplemente cumplen los mínimos de hacer posible la participación es decir aprueban sus reglamentos orgánicos desde luego ponen en marcha lo que dicta el ordenamiento jurídico superior pero no la facilitan ni la promueven y es que en este caso en el caso de la participación ciudadana tienen que haber estrategias estrategias desde la perspectiva de las políticas públicas que den energía que den presupuesto que establezcan dentro de la organización municipal una unidad que sea la encargada de poner en marcha los diferentes esquemas que las reuniones se celebren que la información se transmita a la ciudadanía y esto forma parte de la autonomía de cada municipio para decidir por la apuesta por la participación y no es en todos los sitios que observamos no existe el mismo compromiso aunque es verdad que existen experiencias muy loables de muchos muchísimos gobiernos locales que consiguen un buen rendimiento participativo segundo desafío la representatividad en los órganos y en los procesos participativos porque aquí nos enfrentamos con la pregunta de quién participa y es el quién participa tiene una influencia tiene una importancia crucial si queremos si queremos que los ciudadanos participen pero no participan todos por ejemplo no participan todos porque no pueden participar todos en los consejos en las fórmulas participativas en torno a órganos si queremos que al menos haya un nivel bueno óptimo de inclusividad por ejemplo o de diversidad es decir es decir que todos los intereses todos los rasgos o perfiles de los ciudadanos estén en la medida de lo posible representados en esos órganos y también en los procesos participativos esto es una exigencia en términos de teoría democrática y tiene que cumplir y cumple esta exigencia debe cumplirse para entender que estamos ante un rendimiento óptimo de la participación ciudadana en términos de representatividad un tercer desafío es el desafío de la incorporación de las nuevas tecnologías sin duda desde luego las nuevas tecnologías han revolucionado el campo de participación ciudadana y ha hecho posible la extensión de la participación ciudadana porque uno de los obstáculos ante los que se enfrenta es la falta de tiempo los esquemas participativos requieren tiempo requieren inversión de energía y a esto de esos recursos no disponen todos los ciudadanos y las nuevas tecnologías hacen posible el convocar a todos los ciudadanos en el ágora de la decisión de las decisiones ciudadanas y esto tiene una parte muy buena pero pueden existir problemas entre otros motivos porque requiere que la población tenga unas habilidades digitales con las que no siempre se cuenta especialmente en determinados colectivos o porque requiere que los instrumentos y estas herramientas telemáticas no tengan el listón muy alto en cuanto a poder acceder a ella yo por ejemplo con mis estudiantes cuando tengo que tratar estos temas les hago como prácticas el que entren en procesos participativos telemáticos de sus municipios y a veces mis estudiantes me vienen diciendo que ha sido muy complicado que han solucionado los problemas pero que les ha costado algo de tiempo y esto estamos hablando de jóvenes de 20 años entonces incorporación de las nuevas tecnologías bien pero ojo porque puede suponer un freno o una barrera de entrada a determinados colectivos para la participación y finalmente me referiría a un último impacto perdón a un último desafío que es el resultado o el impacto de la participación y aquí la pregunta es hasta qué punto influyen estos mecanismos en las decisiones municipales porque recordemos que al final quienes toman las decisiones municipales son los órganos legitimados para tomarlo sea el pleno sea la comisión junta de gobierno etcétera alcalde la alcaldesa y eso quiere decir que requiere la traducción de las propuestas que surgen de estos órganos y procesos participativos en decisiones reales a implementar y aquí y esta es la clave desde luego es la clave del éxito de la participación pero es también un ámbito en donde quienes han hecho estudios sobre ese impacto de las propuestas de participación pues han encontrado que existen muchas veces muchas limitaciones de modo que y para concluir desde luego en España un entorno normativo favorable la parte si lo queremos ver como el vaso medio lleno sería un entorno participativo favorable una presencia de todo lo que tiene que ver con la participación en el frente de las políticas locales y de las agendas locales pero si lo miramos desde la perspectiva del vaso medio vacío pues esto es un mundo es un ámbito que requiere un enorme nivel de una enorme exigencia por parte de las autoridades locales para hacer efectivas la participación y por parte de los ciudadanos para implicarse en los asuntos públicos para lo que no siempre estamos preparados no queremos no tenemos tiempo y no tenemos la tradición de implicarnos la variedad es enorme la diversidad es enorme hay municipios con unas buenas prácticas fantásticas hay otros municipios en donde las fórmulas participativas no producen un rendimiento el rendimiento es muy pobre aquí estamos yo creo de mi de mi experiencia de analizar diferentes políticas públicas cuando analizo la política pública de la participación ciudadana yo siempre digo que estamos ante la prueba del maratón de las políticas públicas la prueba del maratón porque requiere no es larguísima requiere un enorme esfuerzo en la preparación durante la carrera para al final llegar a la meta a esa meta que nos señalaba Toqueville a esa meta de la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que haga que dé la energía a las democracias locales y que haga bueno el principio de autonomía local nada más por mi parte muchas gracias muchísimas gracias profesora Carmen Navarro por tu excelente intervención por tus reflexiones y sin dilación pues sí ahora sí vamos a dar paso al siguiente ponente que no por el cambio de orden disminuye la calidad de esta jornada sino todo lo contrario que también la enriquece y en este caso corre a cargo del catedrático de derecho administrativo de la universidad Carlos III de Madrid el profesor don Ángel Manuel Moreno Molina que nos va a hablar sobre la doctrina del Consejo de Europa sobre la autonomía local en España bienvenido don Ángel y tiene la palabra durante 25 minutos muchas gracias hola buenos días se me ve y se me escucha bien exactamente bueno menos mal el señor Murphy ha hecho de las suyas como siempre al principio de de mi intervención quiero decir que me encuentro muy feliz y honrado de participar en esta actividad y agradezco muchísimo a la fundación a la fundación y en especial al profesor Tomás Font la invitación para participar en esta en esta manifestación científica me hubiera gustado mucho agudir a Barcelona ciudad que estimo mucho pero las circunstancias actuales me lo han impedido y aunque ya he bebido varias veces de la fuente de canaletas espero volver en un futuro próximo bien me centraré en mi intervención en dos aspectos distintos como se ha dicho ya primero hablar de la carta europea de la autonomía local que es lo que nos lleva hoy a reunirnos explicando algunas de sus características más importantes y centrarlo sobre todo desde el punto de vista del seguimiento o del control que ya veremos que no se puede llamar así realmente de la organización de la que emana precisamente la carta la carta recordémoslo a veces recordarlo obvio no es inútil puesto que mi actividad profesional no ha sido infrecuente que vayamos a visitar a países en nombre del consejo de Europa y los representantes locales se dirijan a nosotros creyendo que somos o que veníamos en nombre de la unión europea no tiene nada que ver pero bueno admito que habrá entre la audiencia una gran heterogeneidad de formaciones es un tratado internacional multilateral regional negociado y celebrado en el marco del consejo de Europa después vamos a explicar qué mecanismos utiliza esta organización es decir el consejo de Europa para ver si este tratado como norma emanada de la misma se cumple o no en los estados miembros después de explicar estos mecanismos vamos a ver qué es lo que ha pasado con España qué actividades se han realizado y cuáles han sido las consecuencias o las recomendaciones que se han derivado de esas actividades bueno empecemos por el primer punto la carta europea de la autonomía local quería recordar una serie de aspectos que a veces se pasan desapercibidos para recalcar esta primera idea y es que la carta europea de la autonomía local si algo es evidentemente es un es una historia de éxito éxito si lo desmarcamos en lo que es normalmente un tratado internacional en el derecho internacional público clásico el consejo de europa desde 1949 hasta nuestros días ha celebrado ha realizado ha acordado 223 tratados el más importante el más conocido sin duda es el convenio europeo de derechos humanos pero la carta no pierde el paso en su importancia yo creo que sería el segundo tercer tratado más importante por sus implicaciones políticas que ha aprobado el consejo de europa segundo lugar es el único tratado internacional de su especie lo que lo singulariza hay muchos tratados de medio ambiente de lucha contra la delincuencia organizada etcétera pero en materia de autonomía local este es el único lo cual le da un valor sin duda extraordinario otra característica que me gustaría resaltar es que este tratado a diferencia de la mayoría de los tratados internacionales no es el resultado del proceso de negociación desarrollado por los representantes de los estados es decir habitualmente son las cancillerías los ministerios de asuntos exteriores los que mueven los hilos los que se reúnen los que llevan a cabo las diferentes revisiones del texto aquí la carta europea la gran singularidad que tuvo o que tiene es que fue elaborada en el marco o en el seno de una organización en aquel tiempo se llamaba la conferencia de poderes locales y regionales de Europa y que como voy a decir ahora es una organización que reúne representantes de la administración local y de las regiones en su más variada etiología tercera nota que ratifica lo que he dicho al principio es una historia de éxito la carta europea de la autonomía local ha sido firmada y ratificada por todos los estados miembros de la organización y esto es excepcional porque hay 47 países precisamente el Consejo de Europa es la única organización internacional realmente paneuropea son miembros todos los países de Europa excepto Bielorrusia y de los 223 tratados que hasta habrá aprobado el Consejo de Europa muchos de ellos no han llegado ni siquiera a entrar en vigor porque no han sido ratificados por un número mínimo de países en cambio la carta no solamente ha entrado en vigor sino que ha sido firmada y ratificada por todos los estados miembros del Consejo de Europa el proceso se inició en el año 1985 cuando se adopta el texto y ha durado bastante tiempo porque ha habido países que reiteradamente se han negado a firmarla como Francia pero por fin en octubre del 2013 se depositó el último instrumento de ratificación presentado singularmente por San Marino digo singularmente porque San Marino para muchos pues es un estado ciudad porque es un estado es un micro estado que como ustedes saben está en Italia bueno tratado firmado ratificado por todos los 47 estados miembros de la Unión Europea más elementos para el optimismo es un tratado que nunca ha sido denunciado todos los tratados permiten que un país que ya no le interesa ser miembro del tratado se aparte del mismo a través de la figura de la denuncia y la carta con todos los tratados prevé su denuncia hasta ahora ningún país ningún estado miembro ha denunciado la carta europea de la autonomía local otro elemento adicional la mayoría de tratados internacionales permiten que los países al firmarlos y ratificarlos hagan reservas es decir este artículo no me gusta no lo quiero asumir etcétera la carta europea en realidad no permite la realización de auténticas reservas en el sentido estricto técnico del derecho internacional lo que tiene es un artículo que permite al estado elegir los artículos y los apartados de los artículos dentro de un límite que debe ratificar como mínimo esto no en la terminología interna en el trabajo interno del congreso se habla de reserva impropia bueno España por cierto hizo una relativa al artículo 3.2 sobre la que luego volveré pues lo que vemos a lo largo de los últimos 30 años es que los estados miembros en lugar de poner cada vez más reservas al contrario las han ido alzando las han ido anulando las han ido revocando lo que quiere decir que la carta europea digamos el volumen normativo de la carta es cada vez mayor al reducirse el número de reservas que los estados han hecho cuando lo han ratificado esto sería tal vez las reformas legales oportunas es un momento para que España pudiera alzar la reserva del artículo 3.2 que es bastante peculiar como voy a explicar más adelante yo creo que no es una reserva pero bueno esa es mi mi impresión personal más motivos para el éxito la carta europea de la autonomía local tuvo tanto éxito que inspiró la redacción de la carta europea de la autonomía regional que va a ser un texto también impulsado por el congreso de poderes locales y regionales que repetiría prácticamente en su integridad las distintas disposiciones de la carta sin embargo no se aprobó la carta europea de autonomía regional por falta de acuerdo cimero de los representantes de los estados miembros del consejo en su lugar el consejo de europa ha aprobado un documento estos que se llaman ahora soft que es el cuadro de referencia o el marco de referencia de la autonomía regional es una versión diluida o capi disminuida de lo que es la carta y además escrita con un carácter mucho más genérico pero además la carta europea ha inspirado la práctica y la legislación de muchos países empezando por el nuestro mi maestro el profesor Luciano Parejo Alfonso me ha dicho que cuando él era director general de la administración local allá en los años 80 y hubo que elaborar los primeros borradores de la ley 7 barro 85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local la carta europea se utilizó como una guía inspiradora de primera mano pero esa fuerza inspiradora sigue en la actualidad acabamos de hacer una visita cierto que virtual a la república de Chipre donde están realizando una gran reforma local todos los interlocutores que visitamos ministros nos dijeron que esa reforma estaba inspirada en la carta europea de la autonomía local por tanto es muy importante el papel que juega que sigue desempeñando otro aspecto importante y no es que me alegre de no haber podido entrar antes porque lo ha hecho muy bien la gente que me ha precedido Carmen porque ha hablado de la participación y es que yo lo que quería decir es algo importante que muchas veces se olvida la carta europea está desarrollada por así decirlo por un protocolo este protocolo es el protocolo de participación en los asuntos de la vida local es el protocolo de Utrecht protocolo firmado en el año 2009 pues bien la inmensa mayoría de los estados miembros de la unión europea ha firmado y ratificado este tratado en cambio España ni ha firmado ni ha ratificado evidentemente este tratado internacional si hay alguien entre la audiencia que tenga algún tipo de responsabilidad o que conozca a alguien que tenga responsabilidad habría que suscitar ya de una vez esta anomalía porque España no firma este tratado por lo menos que lo firme porque además es un tratado muy breve siete artículos que hablan de distintas formas de participación como ha anunciado doña Carmen hace poco y yo creo que no representa ningún reto político ratificar este protocolo por último y con esto concluyo esta primera parte de historia de éxito de la carta es un tratado que está dotado de un mecanismo sui generis de seguimiento y es sui generis porque muchos tratados internacionales como ustedes posiblemente sepan carecen de mecanismo alguno de seguimiento se firma un tratado pero luego no sabemos cómo se está cumpliendo quién lo está cumpliendo por ejemplo no hay ninguna obligación de remitir información o no hay una organización permanente que la reciba todo eso ha quedado atrás en el caso de la carta porque como vamos a ver ahora hay un mecanismo muy fortalecido para la comprobación de la aplicación de la carta en los estados que lo han ratificado todo este mecanismo de comprobación de seguimiento que no es de control porque no estamos aquí hablando del control que la comisión puede hacer respecto de la aplicación del derecho europeo por los estados miembros de la unión no tiene nada que ver tampoco podemos decir que sea un trabajo o una labor de inspección bastante digamos reducida en el marco del derecho internacional público clásico pero sí que es una labor de seguimiento de comprobación ya sea se ha digamos adquirido carta de naturaleza una palabra inglesa que es monitoring los franceses siguen hablando de 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 suivi le suivi de la chart pero en la práctica los franceses también están capitulando y ellos están hablando ya de le monitoring le monitoring con acento francés entonces este monitoring este monitoreo me resisto a explicar porque es spanglish que es que naturaleza jurídica es un seguimiento es un seguimiento que no implica funciones de control ni funciones de inspección ni funciones de dirección por supuesto ni de sanción faltaría más esta labor de seguimiento la lleva a cabo el congreso de poderes locales y regionales que es la antigua conferencia de poderes locales y regionales y que tiene un carácter singular también creo que es única en el mundo ¿por qué? porque junto al comité de ministros que es el máximo órgano en el organigrama del consejo de Europa y la asamblea parlamentaria digamos está en un segundo nivel aparece ya como tercer órgano más importante en el organigrama del consejo de Europa el congreso de poderes locales y regionales este organismo es un vasto yo lo defino como un vasto senado pan-europeo de todas las administraciones subnacionales es decir administración local primer segundo nivel provincial interprovincial y por supuesto el plano regional con todas sus variantes que van desde las simples regiones de planificación en la república eslovaca a los länder alemanes o los cantones suizos como ven hay una enorme diferencia en el mundo regional mucho más acusada que en el mundo local su estructura es representativa de todos los estados miembros actualmente tiene 636 miembros 318 titulares y 318 suplentes y cada estado tiene dentro del congreso una delegación que se llama delegación nacional y cuyo número de representantes se calcula normalmente a la población España por ejemplo tiene 12 representantes 12 titulares y 12 suplentes a su vez el congreso está dividido en dos cámaras la chambre de poderes locales y la cámara de las regiones la cámara de las entidades locales pues agrupa ese nivel administrativo y por ejemplo en mi caso de España pues en este plano tenemos presidentes de diputación provincial alcaldes o concejales de municipios y luego tenemos el plano regional donde hay también los 6 miembros de los cuales la mayoría son miembros de los parlamentos autonómicos dentro del congreso hay distintos comités que aseguran la realización de sus trabajos con la suficiente rapidez y flexibilidad tenemos una reunión plenaria cada año el congreso se reúne dos veces generalmente en Estrasburgo en esa sala tan preciosa que es la asamblea parlamentaria pero luego para lo que nos interesa hay un comité de nombre muy amplio comité para el seguimiento o la verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados miembros pero que en la jerga interna se llama comité de monitoring monitoring committee o la comisión de suivi en francés nosotros podemos llamarlo comité de seguimiento a los efectos de esta intervención en este comité de seguimiento también hay una participación proporcional de los estados tenemos en España cuatro miembros pero si me permiten quería también comentar algo ya que no nos ve nadie y es que mi didacta experiencia en el congreso he constatado por desgracia una participación demasiado pequeña de los representantes españoles en la delegación española en el congreso no suelen destacarse ni por una asistencia masiva ni por intervenciones continuas yo a las plenarias no he ido porque no me invitan pero si al comité de seguimiento y cinco o seis últimas reuniones no ha ido nadie de la delegación española o sea que si alguien me está escuchando y se puede reactivar ese protagonismo que por cierto desde Estrasburgo esperan de un país del tamaño y de la importancia política y demográfica de España bueno ya hemos visto entonces la estructura institucional vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos que utilizan hay cuatro mecanismos diferentes primero las visitas de seguimiento lo que llaman monitoring visits o misión de monitoring estas son visitas que una delegación oficial del consejo compuesto habitualmente por funcionarios por miembros del congreso uno de la cámara local y una de la cámara regional y siempre un experto dentro que pertenece al grupo de expertos sobre la carta europea de la autonomía local un grupo que hay varias docenas de personas expertos funcionarios académicos consultores etcétera que trabajan en el ámbito de la administración local yo tengo el honor de presidir ese grupo desde hace años y siempre se nombra un experto para que haga las funciones de preparación de la visita y luego es el que tiene la tarea de compilar el informe que luego va a dar lugar a los diferentes documentos que vamos a hablar estas visitas se realizan normalmente en una sola vez aunque si el país es muy extenso o complejo se suelen hacer dos visitas como ha ocurrido con Turquía o con Rusia y en esas visitas que duran unos tres días pues la delegación se entrevista con un montón de personas a razón de una hora o una hora y media las visitas empiezan muy temprano y acaban muy tarde y se visita pues las personas lo que ahora llaman los expertos los stakeholders es decir pues ministro del interior que es habitualmente en los países el torno el competente aquí sería ministro de administraciones públicas ministro de hacienda tribunal de cuentas tribunal supremo y o constitucional y o el consejo de estado hay países que no tienen consejos de tribunales constitucionales por supuesto todas las todas las asociaciones tanto a nivel nacional como regional de entidades locales por supuesto los miembros de la delegación nacional y luego en función de la complejidad del país se visita por ejemplo una provincia o se visita un departamento se visita una región o se visita un alcalde y siempre siempre se hace una visita específica a un pequeño municipio para conocer cuál es la realidad de estos pequeños ayuntamientos como consecuencia de esta visita se elabora un informe como he dicho lo elabora fundamentalmente el experto que luego es sometido a diferentes rondas de observaciones hasta que se llega a un texto que se puede presentar por los que llaman rapporteurs es decir los ponentes que son los miembros del congreso que forman parte de la delegación por ejemplo en la última visita que hemos hecho a Chipre pues venía un concejal de un ayuntamiento en las afueras de Bruselas por el plano local y la presidenta de una provincia noruega en el plano regional bueno estas personas son las que tienen la potestad de presentar el escrito se debate en la comisión de seguimiento y si se aprueba se pasa al plenario como digo uno cada seis meses la reunión plenaria del congreso de poderes locales y regionales va a aprobar los documentos eventualmente que se componen de un memorándum explicativo que es un documento extenso muy detallado 50 60 70 páginas en virtud del país con una letra muy 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 pequeña y con unas recomendaciones eso es lo más importante digamos es el destilado final de todo el proceso las recomendaciones el congreso elabora una recomendación que luego es enviada a las autoridades de los estados miembros para que ellas en principio ejecuten bueno estas visitas de monitoring o de seguimiento se suelen hacer cada 5 o 6 años aunque pasan años muchas veces sin que se hagan las que hubieran sido necesarias esa es la primera modalidad después lo que ahora se llama actividad de post monitoring es decir seguimiento del seguimiento se ha hecho una visita a un país se ha elaborado una recomendación y a lo mejor a los dos años se hace otra que no es la normal para ver exactamente y con carácter preciso cómo se está cumpliendo esa recomendación el tercer mecanismo tratamiento de quejas cualquier entidad local cualquier asociación de entidades locales o regionales puede dirigir al congreso una queja las quejas habitualmente tienen que ver con lo siguiente primero se está realizando una reforma local en el país donde no se está escuchando a las entidades locales se está haciendo una reforma local que prevé la supresión masiva de cientos de entidades caso de Letonia y no se está escuchando a las autoridades locales se están realizando reformas legales masivas que retiran competencias de las entidades locales este tipo de quejas pueden ser formuladas ante el congreso que puede tomar diferentes decisiones en función de la gravedad o bien su archivo si es poco relevante haya sido tratado o hacer una labor de lo que vamos a ver ahora de fact finding las labores las visitas de fact finding o de averiguación son delegaciones del congreso que visitan en el país para comprobar in situ que es lo que está pasando por ejemplo y se recibió en el trasbole se han recibido quejas sobre la situación personal del alcalde de Kishinau en Moldavia que ha sido sometido a un arresto domiciliario arbitrario y fuimos una delegación del congreso y vamos pedimos explicaciones o informaciones y luego el congreso hace también recomendaciones y por último aunque no está directamente conectado con la carta que sí por el artículo 3.2 el congreso hace observación de elecciones locales también allí donde lo invitan por ejemplo el año pasado hace 2 se hizo el control de las la observación de las elecciones locales en Turquía bien hecho esto vamos a hablar brevemente ahora en el tiempo que me queda de qué es lo que ha ocurrido en España en España ha habido dos visitas de monitorín o de de verificación hasta el momento la primera se desarrolló en el año 2002 y dio lugar a una recomendación que es la recomendación 121-2002 sobre la democracia local y regional de España esta es una recomendación que hizo una valoración bastante positiva de la situación en España reconociendo que se había llevado a cabo una descentralización masiva sobre la base de la situación preexistente y esta visita se hizo digamos en los albores de anunciarse la práctica del pacto local que luego se iba a hacer y el congreso pues animó a que el pacto local se llevara a cabo de manera efectiva con el fin de reforzar el nivel local el segundo y hasta ahora último visita que el congreso ha hecho se realizó en dos momentos en junio del 2012 y en enero del 2013 aquella visita se hizo formada por una una delegación muy potente porque era con el señor Coles que es un alcalde es un concejal de un municipio de las afueras de Bruselas el señor Leinzer Beck que en aquel tiempo era comisario del rey en la provincia de Flevoland y que ahora ha sido promovido a nada más y nada menos presidente del congreso de poderes locales y regionales es el cargo más alto más adelante a lo largo de la mañana va a intervenir el señor Andreas Kiza que es el secretario general del congreso de poderes locales y regionales bueno este informe bastante dilatado bastante extenso está muy bien a nivel informativo pero se hizo en un momento también bastante peculiar y es que cuando viene hay dos temas fundamentales en aquel momento que captan toda la atención primero el impacto de la crisis económica sobre la administración local y las medidas de austeridad que se estaban poniendo en marcha o que se iban a poner y sobre todo el prospecto de la ley de la maladada ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local como ustedes saben en la ley de 27 de diciembre del 2013 entonces el informe que está muy bien hecho pero creo que tiene algún aspecto mejorable por ejemplo no prácticamente no trata nada de las comunidades autónomas es una visita sobre la democracia local y regional el documento se centra fundamentalmente en los municipios y dice poco de las comunidades autónomas a salvo que se refuerce el papel del Senado como cámara de representación territorial hace un estudio muy detallado de las medidas de la crisis y siendo al grano porque se me acaba ya el tiempo la valoración es muy positiva en general realmente en España podemos darnos con satisfechos de cómo se está y cómo se ha aplicado la carta europea de la autonomía local sobre todo cuando visitas otros países donde visitas países hipercentralizados como Turquía o países donde los alcaldes son sistemáticamente perseguidos por el gobierno como en Moldavia o en ayuntamientos que tienen muy poquitas competencias muy pocos dineros como es en Chipre España sin duda está en el vagón de cabeza en la aplicación de la carta europea ahora bien evidentemente siempre hay temas que se pueden mejorar muy telegráficamente en este informe se pusieron de manifiesto fundamentalmente las siguientes penurias del artículo 3.2 pensamos que España cuando ratificó la carta no es que lo reservara no hay una reserva al artículo 3.2 sino que declara que el artículo 3.2 no será aplicable a todas las entidades locales lo cual es distinto es decir algo que se podría haber hecho sobre la base del artículo 16 de la carta el artículo 16 de la carta perdón el artículo 13 permite a los estados miembros que identifiquen las entidades locales a las que se va a aplicar la carta como con esta declaración se quería hacer simplemente la salvedad de que no hay elección directa a las diputaciones provinciales de régimen general pero no es una reserva al artículo 3.2 en su conjunto bueno después se decidió también que había una infracción de algunos apartados del artículo 4 de la carta europea de la autonomía local yo personalmente no comparto todas estas estas conclusiones porque claro el artículo 4 se declaró que no se cumplía el artículo 4.2 terminamos profesor 4.5 vamos terminando por favor sí muy bien y ya artículo 4 artículo 7 todos los tres apartados aunque yo creo que no se cumple solamente el 7.2 y dentro del artículo 9 el de las prendas locales los apartados relativos a la falta de sistemas de ecualización imposición local insuficiente y en general insuficiencia de las acciones locales con esto concluyo no sin advertir que ya este año dentro de unas semanas se va a producir la tercera visita de seguimiento del congreso de poderes locales y regionales espero que ustedes en la medida de sus posibilidades o los medios de comunicación le den la oportuna cobertura y se comente este hecho muchas gracias y nuevamente honrado por poder participar en este evento muchísimas gracias a usted profesor Manuel Moreno por su intervención por sus explicaciones por sus reflexiones sé que hubiera necesitado más tiempo pero en una jornada de este tipo debemos acotarnos a los tiempos que tenemos y sin más dilación vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta jornada que en este caso corre a cargo del profesor Ricard Gracia que es profesor agregado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona que va a versar su intervención sobre la dimensión competencial de la autonomía local legislación española de la Carta Europea de Autonomía Local profesor Ricard tiene la palabra durante 25 minutos aproximadamente Bien, muchas gracias muchas gracias a la organización especialmente a la Diputación de Barcelona y también a la Fundación Democracia y Gobierno Local muy especialmente también como no a los profesores Tomás Fon Alfredo Galán y Marc Vilalta a los que el agradecimiento sin duda se extiende muchísimo más de la jornada de hoy debido a los ya más de una década de relación académica y profesional que nos une y les agradezco también muy especialmente la confianza depositada para poder hoy intervenir en esta jornada que como se ha visto hasta ahora pues reúne a expertos de gran talla y que sin duda pues nos permite reflexionar sobre un tema de gran actualidad un tema que tuve ocasión también de tratar en uno de los capítulos del libro que se presentará a continuación que se presentará después y que por lo tanto es el que centra también la exposición que hoy les he preparado en realidad el objeto de la de la exposición es analizar cómo se ha producido la influencia de la Carta Europea de Autonomía Local en la legislación española en el conjunto del ordenamiento español y en concreto visto desde otra perspectiva responder a la pregunta de si realmente como ahora se nos explicaba de forma brillante por el profesor Moreno Molina si se cumple con esas recomendaciones y en concreto con la regulación que hace la Carta Europea de Autonomía Local en relación con un aspecto concreto de la autonomía que es el de las competencias locales por lo tanto lo que pretendo es simplemente dar respuesta a esta a esta pregunta o hacer algunas reflexiones al entorno de cómo se ha incorporado en el ordenamiento español en la legislación española las previsiones de la Carta Europea en relación con las competencias locales en tanto que este aspecto es el nuclear en relación a la autonomía local ¿cómo lo haré? principalmente a partir de un esquema muy simple que es el de sistematizar el contenido de la autonomía local contenido de la Carta Europea de Autonomía Local en relación precisamente con el artículo 4 que ahora nos comentaba el profesor Moreno Molina que fue uno de los cuestionados en la última recomendación pues bien es precisamente ese artículo el que contiene el núcleo duro de la regulación de la Carta Europea en relación con la autonomía local y en concreto con las competencias locales para interpretar su contenido utilizo el informe explicativo que aunque no tiene un valor directamente interpretativo sí que nos permite adentrarnos un poquito más precisamente en la descripción de ese contenido y a partir de ahí lo que intento es precisamente hacer la descripción de cómo se ha recepcionado cómo se ha incorporado en el ordenamiento español el contenido de los mandatos de ese artículo 4 a partir de una breve evolución legislativa en los principales puntos sobre esta cuestión sobre este artículo 4 para llevar a cabo una valoración sobre cuál podría ser el grado de cumplimiento de la Carta en relación con este artículo 4 precisamente también a partir de lo que ahora se exponía que son los dos momentos de seguimiento las dos recomendaciones que se han hecho en los dos momentos que también nos ha explicado el profesor Moreno Molina de que España ha sido objeto de ese seguimiento de ese monitoreo en los años 2002 y 2013 bien pues a partir de ahí yo planteaba unas consideraciones previas a partir de las cuales se centra mi análisis pero ha sido ideal la intervención justo inmediata del profesor Moreno Molina en la medida en que ya ha planteado y ya ha expuesto algunas de las consideraciones que yo quería hacer previamente la idea es fundamentalmente que España se ha vinculado ha asumido una vinculación muy alta muy elevada en relación con la Carta especialmente se ha vinculado en relación con todo el contenido de la Carta a excepción de esa reserva impropia que nos comentaba el profesor en relación con el artículo 3.2 y esa aplicación se lleva también a todo el contenido que es obligatorio pero incluso más allá de ese mínimo contenido previsto como de ratificación obligatoria por todos los estados además otra de las cuestiones a tener en cuenta es que precisamente realizar una valoración sobre el grado de recepción de la Carta por el legislador español en realidad es una cuestión compleja por dos aspectos por dos conjuntos de factores unos que tienen que ver propiamente con la Carta como ahora se nos explicaba con la naturaleza de la Carta su propio carácter finalista reúne un conjunto de mandatos dirigidos a los poderes públicos fundamentalmente a los legisladores pero también contiene expresiones que intentan aunar las diferentes tradiciones jurídicas de los estados miembros por lo tanto algunas de difícil encaje o de difícil interpretación así como la falta de ese intérprete único que es el que nos pudiera dar alguna interpretación pues conjunta común al conjunto de estados pero también en particular esa dificultad esa complejidad para valorar el grado de recepción de la Carta tiene que ver con las peculiaridades españolas y en particular con la pluralidad de legisladores que existen en nuestro ordenamiento encargados o competentes de regular el régimen local y precisamente esas peculiaridades nos obligan a atender al conjunto del sistema de fuentes del derecho local para hacer esa valoración en términos generales la última de las consideraciones previas tiene que ver precisamente con que si miramos atrás en el tiempo podemos hablar claramente una progresiva incorporación con carácter general de la Carta Europea al ordenamiento español en realidad la ley de bases de régimen local que es coetánea en el tiempo precisamente a la ratificación de la Carta Europea aunque España la ratifica unos años después lo cierto es que el legislador básico ya en ese momento la tiene muy en cuenta pero no la cita ni aparece expresamente mencionada en la ley de bases ni tampoco las modificaciones posteriores la han incorporado así lo que no quita para que el paso del tiempo haya hecho que el ordenamiento español el sistema de fuentes del derecho local se haya ido recogiendo de manera intensa las referencias a la Carta referencias que en unos primeros momentos han sido unas referencias de tipo más bien formal los preámbulos a la Carta Europea pero que poco a poco y especialmente a partir de los estatutos de nueva generación estatutos de autonomía de nueva generación y fundamentalmente con las últimas leyes de régimen local de carácter autonómico que han desarrollado esos estatutos o incluso que han incorporado algunas nuevas previsiones en relación con el régimen local lo que hacen es incorporar ya sustantivamente el contenido de la Carta incluso en el propio articulado de la Carta ya no sólo citando formalmente la Carta sino incorporando como elemento rector como elemento vertebrador como elemento interpretativo del contenido de estas leyes lo que son los principios fundamentales de la Carta pues bien en este marco en este contexto general es el que pretendo sintetizar algunas cuestiones sobre esa dimensión competencial de la autonomía local en la Carta Europea y en particular como no puede ser de otra manera este examen debe partir del propio concepto de autonomía local que ya está en la Carta Europea y que viene previsto en los primeros artículos además de las referencias en el preámbulo a la autonomía y a sus vínculos con la democracia local la autonomía cuenta como se sabe como conocen ustedes con una definición expresa en la Carta Europea de Autonomía Local en el artículo 3.1 esa definición que ha sido incluso incorporada de forma expresa en algunas legislaciones de régimen local de carácter autonómico y que es la que preside el contenido del resto de artículos en relación con la Carta Europea y que es la que nos expone también el marco en el que debe analizarse la regulación sobre las competencias locales las competencias locales son en realidad el núcleo la principal manifestación de la autonomía la autonomía local se configura en la Carta de forma estrecha en una estrecha conexión con la propia con el propio concepto de competencia las competencias son el contenido imprescindible de la autonomía local eso explica seguramente que la propia rúbrica del artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local lleve por título alcance de la autonomía local el alcance de la autonomía local se determina fundamentalmente a partir de las competencias de las entidades locales además esa importancia sobre de las competencias locales en relación con la autonomía y su contenido se deriva también de dos aspectos fundamentales uno que tiene que ver con la importancia cualitativa del propio articulado del propio artículo 4 en realidad la gran mayoría de los apartados de este artículo 4 son de los que se incluyen en el artículo 12 de la Carta Europea como de contenido mínimo a ratificar por los estados miembros de la Carta por lo tanto es un contenido que se considera por parte del conjunto de estados miembros como básico como nuclear de la autonomía local y en última instancia del contenido básico de la Carta y además desde el punto de vista cuantitativo pues ese artículo 4 es precisamente uno de los más extensos y uno de los más densos de la Carta solo superado por el artículo 9 que tiene que ver con la financiación y los medios que precisamente son necesarios para ejercer esas competencias por lo tanto tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo podemos decir que las competencias son claramente el núcleo de la autonomía local también en la Carta Europea y a partir de ahí el propio artículo 4 lo que hace es regular una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo los estados deben regular las competencias de las entidades locales son seis los apartados son seis también los titulares en los que yo he resumido el contenido de estos apartados debido al tiempo disponible me centraré específicamente o de forma más especial en los tres primeros con algunas referencias más generales si tengo tiempo a las otras tres cuestiones en realidad estos seis apartados a lo que hacen referencia precisamente es diversas cuestiones una de carácter formal que es precisamente que las competencias locales y aquellas que la carta denomina básicas deben venir fijadas espesamente en la constitución o en la ley de los ordenamientos internos de los estados miembros una segunda cuestión la que tiene que ver con la denominada cláusula de competencia general o universal y muy vinculada a ella la del reconocimiento del llamado principio de subsidiariedad que ya ha aparecido también en la jornada de hoy en cuarto lugar el apartado cuarto del artículo cuatro lo que hace es recoger la necesidad la obligación de que las competencias locales sean competencias plenas plenas y completas en terminología de la carta competencias que son distintas o cuestión que es distinta a la que se exigen en el apartado cinco en relación con las competencias delegadas que tiene que ver precisamente con la necesidad de garantizar también incluso en aquellos supuestos en los que los entes territorialmente superiores deleguen competencias a las entidades locales incluso un ámbito mínimo de libertad o de discrecionalidad para garantizar los intereses locales en último lugar se hace referencia también no sólo al ejercicio de competencias propias o delegadas sino también a la participación de las entidades locales en las decisiones de otras administraciones de los otros niveles territoriales a partir de las previsiones del apartado sexto bien como digo entrando en el contenido de cada uno de estos preceptos lo que hago es intentar desgranar un poco precisamente qué es lo que la carta ha querido decirnos en estos distintos apartados especialmente los tres primeros y ver cómo lo ha recogido nuestra legislación en los distintos momentos en las distintas fuentes del ordenamiento local para valorar precisamente si ese contraste entre lo que dice la carta y cómo lo ha incorporado nuestro ordenamiento es positivo o merece alguna reflexión crítica o alguna revisión en relación con el primer apartado con el artículo 4 1 de la carta europea como digo lo que recoge la carta es fundamentalmente una reserva una reserva mínima de ley una reserva internacional de ley para fijar las competencias locales en los términos de la carta básicas de las distintas entidades locales una primera idea es no por obvia menos importante que la carta no fija un listado mínimo de competencias locales la carta europea renuncia expresamente y es una decisión consciente porque así nos lo hace saber también el propio informe explicativo de la carta que renuncia a fijar un listado mínimo de cuáles son las competencias propias de las entidades locales del conjunto de estados miembros eso se dice que es así tanto por ser imposible enumerar de forma exhaustiva las competencias y responsabilidades que deberían asumir las entidades locales como también por su carácter inapropiado en un texto de estas características bien es cierto que algunos autores se han mostrado favorables a la necesidad de revisar esta cuestión como el profesor Iñaki Lasagabaster que es autor de una de las monografías de referencia todavía sobre la carta europea y podríamos compartir la necesidad precisamente de incorporar a la carta un listado mínimo de competencias o como mínimo con esa idea de poder hacer más operativa la categoría el contenido de la autonomía local como mínimo incorporar un listado funcional de las potestades mínimas de los contenidos desde el punto de vista funcional que deberían incluir esa autonomía es cierto que si nos vamos a los apartados siguientes de la carta algunos de ellos ya están desarrollados el del plano organizativo la potestad de autoorganización o si desde otro punto de vista también las limitaciones en relación a los controles administrativos y en especial de oportunidad una segunda idea es el alcance que tiene esta reserva de ley para fijar las competencias locales en realidad como cualquier reserva lo que tiene es una finalidad más bien formal de garantizar que el contenido de esa reserva realmente se va a regular a través de un determinado tipo normativo en este caso nos dice la carta o bien en la ley o bien en la constitución una adversativa perdón es una disyuntiva por lo tanto es abierta la opción entre constitución o ley seguramente los redactores de la carta eran conscientes de que incorporar el listado de competencias directamente en las constituciones internas es una cuestión complicada difícil y de hecho que no sucede a día de hoy en ninguno de los estados miembros el mínimo para cumplir la carta en este aspecto por lo tanto es que esa regulación de las competencias locales se incluya como mínimo en una norma con rango de ley lo que no nos dice la carta es el tipo normativo concreto de norma con rango de ley al que se está refiriendo ahí hay autonomía evidentemente para cada estado pero sí que es cierto que en función del tipo de estado esa decisión va a ser más o menos compleja en nuestro caso como ya advertía antes la pluralidad de legisladores competentes para entrar a regular las competencias locales precisamente obligan a una mayor articulación del sistema de fuentes en este punto otra de las cuestiones sobre esta reserva es precisamente el objeto sobre el que se refiere esta reserva las competencias básicas las que debe recoger la ley como mínimo son las competencias básicas esta expresión en función de los ordenamientos puede ser más o menos explicativa en nuestro caso seguramente no lo es del todo y debemos recurrir yo creo a vincular esta idea con la idea de la autonomía a lo que sirven estas competencias que se entienden como básicas como fundamentales como las más importantes como las más relevantes a efectos de la carta es a la autonomía local por lo tanto las que deben recogerse en este listado de la legislación de las normas con rango de ley es precisamente aquellas que sirvan de un modo más directo de un modo más expreso más claro a la autonomía local lo que podríamos denominar en nuestra terminología las competencias propias la ley la carta por lo tanto exige que se recojan en la ley un mínimo de competencias propias un mínimo de competencias que sirvan a la autonomía ahora bien prevé una excepción o la posibilidad de que esa reserva se excepcione a través de la atribución a la atribución a las entidades locales de competencias a través de unas vías distintas que no sea necesariamente la norma con rango de ley sino unas previsiones para fines específicos nos dice de acuerdo con la ley ahí se podría exceptuar por lo tanto la posibilidad de atribuir competencias a las entidades locales con rango a través de normas con rango inferior a la ley o incluso a través de acuerdos o disposiciones no normativas de hecho si avanzamos y vemos cómo se ha recepcionado esto en nuestro ordenamiento vemos claramente que al tratarse de una garantía de una previsión especialmente o singularmente de tipo formal hay un cumplimiento claramente pleno en relación con lo que dice la Carta Europea de Autonomía Local es cierto que nuestro ordenamiento ha optado por la que digamos es la menos garantista de todas las opciones no se fijan las competencias en la constitución española pero ya hemos dicho que no es la opción por la que optan el resto de estados pero el sistema de atribución de competencias venía fijado ya a través de la ley de bases de régimen local como un sistema que tiene en la ley el centro tiene en las normas con rango de ley la norma fundamental a través de la cual se atribuirán las competencias el artículo 2 de la ley de bases ya establecía el papel central del legislador sectorial estatal o autonómico a la hora de regular precisamente o de atribuir mejor dicho cuáles son las competencias a las entidades locales eso no excluía como ya pues aclaró también el tribunal constitucional en las sentencias correspondientes el papel de la ley de bases como regulador también de una garantía mínima de la competencia de las entidades locales la garantía que como nos ha recordado las últimas sentencias sobre la LARSAL no supone por lo tanto una atribución directa en la ley de bases de las competencias propias a las entidades locales el artículo 25 en relación con las competencias municipales no puede interpretarse nos ha dicho el tribunal constitucional debido a los debates que pudo haber en su momento en la aprobación de la LARSAL como una norma atributiva de competencias por lo tanto el sistema tradicional todavía vigente la ley de bases de régimen local fija que será el legislador sectorial del estado de las comunidades autónomas aquel que directamente atribuya las competencias a las entidades locales y la excepción a la que hacíamos referencia antes en la carta se traduce en nuestro ordenamiento en la posibilidad de que las competencias no propias las competencias delegadas aquellas que no sirven directamente a la autonomía puedan atribuirse puedan fijarse a través de normas que no son que no tienen rango de ley o bien disposiciones incluso acuerdos que no tienen carácter normativo como es el caso de la regulación que se hace en relación con las competencias delegadas en este aspecto de la reserva de ley algunas modificaciones algunas referencias a las novedades que introdujo la oleada la nueva hornada de estatutos de autonomía a partir del 2006 con los listados de competencias locales y también sobre todo con la previsión de unas leyes reforzadas unas leyes de mayoría reforzada que son las que permiten precisamente hacer cumplir con una cierta garantía de la autonomía local en relación con el legislador sectorial con aquel que pueda optar por no reconocer precisamente algunas de las competencias en determinados sectores con la llegada de la Larsal la duda que se plantea fundamentalmente es en relación con el artículo 7.4 que como es sabido pues introduce la posibilidad de que las entidades locales tengan atribuidas ejerzan competencias distintas a las propias o las delegadas por lo tanto son competencias distintas de las propias y las delegadas que no son atribuidas directamente ni específicamente a través de una ley sectorial desde el punto de vista formal que prevé el artículo 4.1 podemos decir que se cumple con este artículo 7.4 la exigencia de la carta cuestión distinta es como enseguida veremos si tenemos tiempo las críticas que pueden hacerse al artículo 7.4 en relación con las previsiones como cláusula general de competencias o bien con la incorporación de algunos condicionantes algunos límites al ejercicio de esas competencias por último hacer referencia también a la previsión de la legislación autonómica del régimen local en relación con esta reserva de ley se incorpora en todas estas leyes de régimen local de última generación a partir del año 2010 con la ley andaluza pero sobre todo del 16 con la ley vasca y del 19 con la ley extremeña una legislación densa en relación con el contenido de las competencias locales y especialmente con las garantías jurídicas para hacer efectiva la atribución de las competencias locales una segunda cuestión a tratar en cuanto al contenido de las competencias en la carta europea tiene que ver precisamente con la cláusula de competencia general con aquello que se ha denominado cláusula de competencia general o universal que coincidiría con la previsión del artículo 4.2 del apartado segundo las entidades tienen dentro del ámbito de la ley libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad bien aquí la reflexión fundamental es que esta cláusula esta previsión es coherente con el propio concepto de autonomía local que prevé la carta un concepto de autonomía política para la capacidad efectiva para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos y a lo que sirve fundamentalmente es a esa capacidad de ejercer competencias incluso en defecto de una atribución legislativa específica de una atribución legislativa expresa por parte de una ley sectorial ya sea del Estado o de la comunidad autónoma en ese sentido podemos decir que la valoración en relación a la previsión de la cláusula general de competencias en nuestro Estado tiene un carácter más bien limitado especialmente con posterioridad a la aprobación de la LARSAL con la ley de bases dentro de la acción original sabemos que hubo principalmente un debate sobre si el artículo 25 recogía o no una competencia municipal de carácter general o universal la LARSAL tiene como finalidad precisamente evitar que pueda interpretarse ese artículo como una cláusula general y suprime también el artículo de las competencias complementarias pues bien en este sentido el artículo la previsión de la LARSAL en relación con esta cláusula general lo que hace es según vemos en las legislaciones autonómicas posteriores obligar precisamente a buscar esta cláusula general de competencias ya no en la legislación básica sino en la legislación autonómica especialmente como digo en esta última generación de leyes aprobadas a partir del 2010 directamente en la ley andaluza encontramos prácticamente una reproducción literal de este artículo 4.2 de la carta o algunas otras referencias en la legislación autonómica que mantienen la definición que contenía la ley de bases del régimen local y que permitía esa interpretación conforme a la carta recogiendo una cláusula general de competencias para acabar y como decía sin tiempo para entrar en cada uno de los apartados de la carta simplemente ver cuál es la valoración general que podemos hacer en relación con la asunción de la carta los dos primeros apartados nos han servido como ejemplo precisamente para ver que a pesar de las dificultades a pesar de las de la evolución legislativa y de la lucha contra las ineficiencias económicas la priorización de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera han obligado precisamente a algunos retrocesos en relación con el reconocimiento de la cláusula general de competencias o también con la atribución directa de algunas competencias a los municipios como competencias propias o incluso a la poca eficiencia que han podido tener los órganos de participación local en las decisiones de las comunidades autónomas lo cierto es que la valoración en general puede ser una valoración satisfactoria en relación con la incorporación del contenido de la carta europea a la legislación española es cierto que es una incorporación más formal que real los principios están presentes las referencias a la carta son explícitas pero si bajamos al detalle si entramos en cuáles son las exigencias concretas de la carta especialmente en el ámbito competencial podemos ver algún margen de mejora margen de mejora que podría concretarse en alguna de estas ideas que les proponía en la diapositiva y que se encuentran también en el volumen en el primer capítulo del segundo capítulo del libro colectivo al que me remito para los detalles que han podido quedar un poco difusos o inconcretos debido al tiempo disponible hoy simplemente acabar con la idea de que seguramente ha llegado un momento pasada estamos a dos días ya del fin del estado de alarma pasada la urgencia de la emergencia seguramente pueda ser un buen momento para hacer un impulso para una incorporación más sustantiva de la carta que mejore esos déficits que se intentaban apuntar en relación con la incorporación de los principios de la carta y que seguramente nos ponga de reflejo nos ponga en relieve que atender a estos principios estructurales nos prepare también mejor para eventuales y futuras emergencias o crisis que podamos tener en el futuro en todo caso agradezco también la confianza y el minuto de margen en el tiempo disponible y que acabe bien la jornada muchas gracias muchísimas gracias profesor ricard por bueno por su extraordinaria intervención por bueno por su paciencia también al acortar el tiempo en la ponencia que merece seguro con toda seguridad mucho más mucho más tiempo para su explicación pero queríamos ir dando paso a la segunda parte de esta jornada que va a comenzar con bueno pues con un protagonismo especial ya que tenemos a bien presentar la publicación la carta europea de la autonomía local a los 30 años de su aplicación balance y perspectivas una obra colectiva publicada y editada por la fundación democracia y gobierno local dirigida por el profesor tomás fond y coordinada por el también profesor en este caso mar vil alta que a su vez va a ser el que va a tener a bien presentar a los ponentes de la siguiente de la próxima mesa que tendrá que tendrá lugar para presentar a su vez y valga la redundancia esta obra esta extraordinaria obra colectiva que además contaremos con el prologuista de la obra que ha sido Andreas Kiefer secretario general del congreso del consejo de europa sin más voy a dar paso a marc vil alta que le dejo de protagonista en esta segunda etapa de la jornada muchísimas gracias muchas gracias jose luis buenos días a todos bienvenidos a esta jornada empezamos esta esta segunda parte de esta interesante jornada en la que nos centraremos en la presentación del libro sobre la aplicación de la carta europea de la autonomía local en españa antes de ceder la palabra a los ponentes que me acompañan en esta mesa y también en la distancia pues simplemente quería hacer un apunte sobre el origen de esta obra esta obra se inició a principios del año 2018 bajo la dirección del profesor Tomás Fon con un grupo de trabajo en la fundación democracia y gobierno local el punto de partida era analizar como nos ponía de relieve el profesor Moreno Molina que la carta europea de la autonomía local había tenido una influencia notable en algunos países de la Unión Europea pero en cambio en España pues parecía un texto aparentemente desconocido por buena parte de los operadores jurídicos y de ahí pues nuestro interés en examinar cuál había sido la incidencia de este texto internacional en nuestro país ver cómo se plasmaba en nuestro ordenamiento jurídico la tarea de los distintos tribunales de justicia y un poco en definitiva pues ver cuál había sido el impacto de la carta en nuestro ordenamiento a raíz de de esta voluntad pues hemos organizado este libro que hemos ido retrasando la presentación a causa de las difíciles circunstancias sanitarias pero que finalmente gracias a la ayuda de la diputación de Barcelona y de la fundación democracia y gobierno local pues hemos podido llevar a cabo en este acto que celebramos hoy día nada más la mesa que voy a presentar pues está formada por tres ponentes en primer lugar daré la palabra al señor Andreas Kiefer el señor Kiefer al que agradezco su participación es el secretario general del congreso de poderes locales y regionales del consejo de Europa como nos comentaba el profesor Moreno Molina la institución que vela por el cumplimiento o por el seguimiento de la carta europea de la autonomía local el señor Kiefer además de secretario general de este órgano tan importante tiene también una destacada labor académica es doctor en derecho licenciado en derecho y economía por distintas universidades ha publicado varios trabajos en el ámbito del federalismo comparado el gobierno local la autonomía local es miembro de algunas prestigiosas instituciones de investigación de federalismo comparado de la universidad de Bolsano de Tübingen y por tanto sin más le cedo la palabra agradeciéndole nuevamente su participación y su amabilidad en prologar el libro que presentamos muchas gracias thank you very much and please follow the thank you very much professor good morning muchas gracias profesor buenos días Barcelona y a todo el mundo desde donde nos escuchen quiero felicitarles por este evento si se ha hecho tarde pero no demasiado tarde debido a la situación a la que nos enfrentamos en nuestros países evidentemente el mundo académico también ha sufrido igual como los propios ciudadanos me gustaría dar las gracias a los organizadores a la Fundación Democracia y Gobierno Local y a la Diputación de Barcelona por haberme invitado en mi capacidad de Secretario General del Congreso del Consejo de Europa para hablar sobre más de 30 años de la aplicación de la Carta Europea de Autogobierno Local Balance y Perspectivas es un día impresionante hoy he seguido algunas de las presentaciones felicitaciones por el acto y ha sido también un placer y un honor contribuir al libro que se presenta hoy y estoy seguro de que se convertirá en otra referencia otra publicación de referencia por diferentes aspectos en España pero más allá de España y no solo en España los capítulos del libro servirán como inspiración y posiblemente como modelo para reformas locales sus desarrollos también en otros países hispanoparlantes teniendo en cuenta la red de la Fundación y también de los autores que son muy prominentes es muy importante conocer las buenas prácticas cuando se hacen reformas de este tipo aquí también las experiencias del Congreso de mi organización pues es muy importante efectivamente podemos decir muchísimas cosas sobre la carta y su implementación en los estados miembros sobre los procedimientos cada vez más profesionales y las misiones de visita también podemos hablar mucho del diálogo fructífero con los diálogos perdón con los parlamentos nacionales durante y después de las misiones de monitoreo podemos hablar mucho sobre los diferentes retos a los que nos encontramos para poder entender mejor y mejor las provisiones de la carta para ponerlo en un contexto contemporáneo y también podemos hablar mucho de los retos de la pandemia y de cómo en el Congreso respondemos a estos retos desde que ocupé mi cargo en 2010 mis compañeros y yo estamos haciendo balance de la evolución de la democracia en Europa pensamos que esto es una marca de la sociedad europea con todos los resultados a nivel europeo y nacional para nosotros estos principios se reflejan en los términos de multilateralismo y gobierno de multinivel representado en sus tres cuerpos políticos el comité de ministros la asamblea parlamentaria y también el congreso de autoridades locales y regionales el progreso espectacular de la democracia en los niveles local y regional desde la segunda guerra mundial en nuestro continente es fascinante y es crucial para poder evaluar dónde estamos hoy y a dónde podemos llegar a partir de aquí el congreso y antes de 94 su profesor han sido el motor de este desarrollo durante más de 50 años y por ello estoy especialmente agradecido por tener la oportunidad de hablar hoy con ustedes poder compartir algunas de las conclusiones y observaciones de 30 años de aplicación de este tratado sobre el que reposa el desarrollo futuro de la democracia local y regional en la Europa más amplia como asamblea de representantes electos locales y regionales de 47 países somos el punto de referencia paneuropeo para la democracia local y regional como voz de más de 150 comunidades territoriales de Riquiabika Vladivostok que representamos sus intereses en la constitución del Consejo de Europa y como guardanes independientes de los derechos y principios establecidos en la carta de autogoverno local y como observadores de la democracia territorial nos basamos en un mandato dados por la cumbre de Viena del 93 el congreso lleva a cabo diferentes misiones de supervisión para evaluar la situación a nivel local y regional también organiza misiones de fact-finding para estudiar casos de potencial violación de la carta y observa también las elecciones locales y regionales para ver la aplicación práctica de la carta en los procesos electorales firmada por todos los gobiernos y ratificados por todos los parlamentos de los 47 países del consejo de europa la carta es una de las 17 convenciones que vincula a todos los miembros el monitoreo las misiones también de investigación son puntos de inicio para abrir diálogos con los gobiernos nacionales sobre la implementación de nuestras recomendaciones me gustaría hablar de este mecanismo un poco más en detalle como guardianes de la carta europea de autogobierno local el congreso ha ido siguiendo la situación de la democracia local y regional desde 1995 nuestro proceso de monitoreo incluye visitas regulares a todos los países misiones de investigación para investigar posibles violaciones de la carta los relatores del congreso también actúan ante los políticos tienen apoyo de miembros del grupo de expertos independientes cuyo presidente el profesor ángel moreno molina juega un papel muy activo y quiero darle las gracias por este liderazgo tan activo en este momento durante las visitas de monitoreo de seguimiento la delegación del congreso se encuentra con muchos interlocutores de los principales niveles ministros responsables de las autoridades locales de finanzas miembros de los parlamentos responsables de las cuestiones territoriales de la administración también políticos locales y regionales alcaldes gobernadores concejales y sus asociaciones presidentes de tribunales constitucionales también instituciones de defensores de derechos especialistas miembros de la sociedad civil ONGs durante las visitas los relatores mantienen intercambios políticos con estos partners de alto nivel mientras se visita el país y cuando digo visitar el país significa desde 2020 que hemos tenido que adaptar nuestro procedimiento de monitoreo a la situación sanitaria el Congreso decidió seguir con sus actividades de forma remota tanto para el seguimiento de la carta y también para la observación de las elecciones y este formato remoto también será el formato para España previsto este mes evidentemente no es una solución ideal pero es nuestro deber seguir con nuestra actividad de supervisión y garantizar el seguimiento de la carta incluso en una situación de gran crisis como esta evidentemente queremos volver a la situación normal y volver a poder realizar lo antes posible las visitas presenciales después de una misión de supervisión o de monitoreo el Congreso presenta un informe de la visita y después lo presenta al Comité de Ministros que informan a los Estados miembros y en cuanto el Estado miembro recibe nuestras recomendaciones también el Congreso toma la iniciativa de contactar a los gobiernos nacionales para proponer inputs para mejorar las prácticas administrativas sobre la base de las recomendaciones y de las conclusiones de este informe de monitoreo el resultado el mejor resultado posible de este diálogo político es un acuerdo post supervisión llamado roadmap o hoja de ruta firmado entre el presidente del Congreso y el gobierno respectivo para implementar ciertas provisiones y propuestas del informe en un periodo concreto un ejemplo reciente de hace dos semanas y media la firma por parte del gobierno de Moldavia la firma de una hoja de ruta para implementar las recomendaciones del informe del Congreso aparte de este diálogo político el Congreso propone una asistencia a una cooperación a unos programas de cooperación para resolver los principales temas y carencias identificadas en el informe implicando a las autoridades nacionales regionales y locales el Congreso implementa estas actividades dirigidas al hardware es decir la constitución las leyes los decretos pero también al software es decir los actores los políticos locales y regionales y los administrativos bajo su autoridad solo si el hardware y el software son compatibles se puede avanzar y servir mejor a las necesidades de las personas y solo si hay esta compatibilidad se producen los resultados esperados como tener una sociedad más inclusiva y más pacífica otro punto importante es que el Congreso pretende implementar el 100% de la Carta en el 100% del territorio europeo como saben el sistema de la Carta requiere la ratificación del núcleo de sus provisiones pero también permite no seleccionar algunas provisiones eso significa que algunas provisiones pueden estar sujetas a reservas en algunos estados miembros o territorios que no están cubiertos por ejemplo me refiero al Reino Unido que decidió no aplicar la Carta en Irlanda del Norte hoy en nuestra opinión estas reservas presentan un obstáculo a la aplicación armónica de los principios de la Carta y esto nos impide en el Congreso crear un espacio legal común con estándares legales comunes en los que se puede aplicar la Carta en todo el continente por esta razón el Congreso ha establecido como prioridad que estas reservas se levanten primero analizando las razones por estas reservas y analizando las diferentes justificaciones o argumentos presentados y en algunos países estas reservas no tienen sentido ya o ya están han quedado obsoletas por lo tanto queremos llegar de esta forma al 100% de la Carta en el 100% del territorio europeo he mencionado que la Carta tiene ya bueno fue creada en los años 80 y evidentemente debemos garantizar la mejor interpretación del texto cuando los 47 miembros ratificaron la Carta también se adherieron a su informe explicativo estoy seguro de que se han leído este texto estarán de acuerdo conmigo en decir que a veces es vago hay algunos silencios o a veces hay ciertas confusiones el informe explicativo también es resultado de negociaciones de expertos de diferentes estudios miembros y no es un estudio académico o una tesis académica como pueden imaginar las negociaciones multilaterales son muy complicadas es un proceso que dura años y el acuerdo sobre el texto un texto concreto a veces se da pues y hace falta ser un poco vago en algunos puntos entonces esto hay que verlo como una realidad que resulta de negociaciones multilaterales el Congreso aprovechó el 30 aniversario de la entrada en vigor de la carta en 2018 para analizar sus propios informes recomendaciones y resoluciones y para incluir recomendaciones u orientaciones del comité de ministros y de la asamblea parlamentaria en el ámbito de la democracia local y regional o también opiniones de diferentes cuerpos y organismos del consejo de europa también a partir de los acuerdos y la ley doméstica de los diferentes países es decir con el apoyo de expertos del grupo de expertos independientes y bajo la presidencia de ángel moreno el congreso decidió elaborar un comentario complementario en un memorando complementario para poder aportar una comprensión moderna de 30 años de aplicación de la carta en este contexto contemporáneo del siglo XXI por razones evidentes no fue una opción tocar el texto de la carta y no el comentario contemporáneo no es un nuevo informe explicativo esto no es posible pero es lo que dice es un comentario contemporáneo cuyo objetivo es comentar el informe explicativo a la luz de las resoluciones adoptadas por el congreso como el cuerpo de supervisión de la carta y también de otras instituciones relevantes del consejo de europa el comentario cubre todas las líneas de la carta cada artículo desde el preámbulo hasta el artículo 18 no voy a entrar en los detalles pero voy a mencionar solo dos aspectos uno la cuestión bueno siempre estuvo la cuestión de que si el preámbulo tiene una naturaleza declarativa o vinculante esto también se ha debatido en el mundo académico el comentario aquí subraya la naturaleza vinculante del preámbulo incluye principios importantes que condicionan la comprensión de la carta si un miembro si un estado miembro está de acuerdo con el preámbulo el estado miembro está de acuerdo con el resto de la carta y viceversa el comentario explica esto de forma general pero también estipula que la carta no es un documento político no es una declaración política sino que es es un tratado internacional vinculante no voy a revisar todos los elementos solo voy a dar un ejemplo sobre el artículo 4 parágrafo 6 sobre la consulta la carta no explica en detalle los criterios de la consulta o consultación sino que hace declaraciones generales como por ejemplo dice que las consultas deben realizarse en todos los asuntos que afecten directamente a los organismos de forma directa y en forma adecuada esto no es preciso digamos no es preciso pero el congreso y el comité de ministros durante los años han emitido recomendaciones y por consiguiente nuestro comentario concluye que el proceso constitucional debe poner a las autoridades locales en capacidad de poder influir en el proceso de toma de decisiones de forma real deben poder obtener información precisa sobre las propuestas o políticas y deben poder explicar su opinión y tener el tiempo y la capacidad de preparar propuestas este es este es un ejemplo en el que según o a la luz de las posturas de los organismos del cuerpo del consejo de europa las provisiones más vagas menos precisas de la carta se interpretan desde el momento actual digamos ahora voy a hablar de los problemas a los que se enfrentan algunos estados miembros cada tres años el congreso prepara un informe sobre los llamados problemas recurrentes en función o basándose en las conclusiones de los diferentes informes de supervisión el primer informe que cubren hasta 2016 identificó la falta de recursos económicos la definición restrictiva de las competencias la ausencia de consultación o de consulta perdón y también la ausencia de aplicación de la carta en algunos sistemas locales y regionales como puntos que pueden encontrarse en muchos informes y el informe destacaba una tendencia preocupante hacia la recentralización en los países del congreso del consejo de europa el segundo informe presentado el año pasado muestra que estos cuatro principales problemas no han cambiado los recursos financieros la distribución de competencias la consulta y la aplicabilidad perdón además de estos cuatro problemas recurrentes hemos identificado algunas carencias sistemáticas con respecto al artículo 7 de la carta es decir las condiciones de los representantes locales y regionales los Estados miembros encuentran dificultades a la hora de garantizar un entorno legal seguro también la confianza en la política la falta de confianza afecta a la participación de los ciudadanos en las asociaciones locales también desalientan a que la gente se presente y también hemos visto algunos ejemplos de violencia contra políticos y políticas locales y regionales no es sorprendente que el presidente federal de Alemania está en Maya la semana pasada oficialmente lanzara una campaña llamada Strong in Office para luchar contra el odio la violencia y las agresiones contra los políticos locales y sus familias también llamando a la sociedad civil a apoyar esta campaña seguiremos hablando de la presión a la que están sometidos los alcaldes y esto tiene que ver pues con el artículo 7 de la carta con respecto a las condiciones de ejercer la función local también algunos ejemplos el papel más fuerte de las asociaciones locales para representar los intereses de los ciudadanos a nivel local y regional la gran variedad de instrumentos para la participación de ciudadanos en asuntos locales públicos y en algunos países la educación de los ciudadanos y también bajar la edad de voto a los 16 años estos son algunos puntos positivos también la introducción más amplia del sistema de elección directa de los alcaldes y también la ratificación del protocolo adicional sobre la carta para participar en los asuntos de las autoridades locales y los artículos no ratificados de la carta esto es resultado concreto del diálogo político que lleva a cabo el congreso con las autoridades nacionales cuando los informes se aprueban nos encontramos ahora en una situación muy difícil en el contexto de la pandemia que ha afectado muy seriamente la democracia local y ha desafiado la aplicación de algunos principios de la carta el congreso ha preparado un informe titulado garantizar el respeto de la carta europea de autogobierno local en situaciones de crisis grandes importantes adaptadas en marzo y después hemos identificado cinco áreas que también están entre los problemas recurrentes el hecho por ejemplo de no tener recursos financieros la participación de los ciudadanos entre otros en algunos países hemos identificado una aceleración de estas tendencias preexistentes como la de la recentralización y en otros países en cambio las autoridades locales han recibido más funciones relacionadas con la pandemia la centralización en el contexto de la pandemia puede entenderse pero estas medidas deben ser solo temporales y no deben socavar la autonomía local incluso en situación de emergencia esto ha sido muy importante en la lucha del COVID con respecto a las consultas algunos gobiernos han dejado de lado este principio diciendo solo que tenían que tomar decisiones más rápidamente pero los ejemplos muestran que la calidad de las decisiones y su implementación es mejor cuando los líderes de las ciudades se incluyen lo hemos visto cuando se han incluido a los alcaldes las decisiones han sido mejores también la supervisión hay preocupaciones con respecto a las nuevas funciones relacionadas con la pandemia y al exceso de las competencias el cuarto aspecto es la inadecuación de los recursos económicos no hace falta que diga mucho más sobre esto y finalmente el quinto punto de preocupación también tiene que ver con con cierta esperanza hemos identificado los impactos negativos de la pandemia en diferentes herramientas de participación pública y la dificultad de organizar elecciones sobre todo al principio de 2020 sin embargo la digitalización desencadenada por el COVID también ha provocado el uso de nuevas herramientas online y ha mostrado una mayor transparencia y una mayor participación de los ciudadanos entonces como conclusión la pandemia ha hecho que los municipios se enfrentaran a nuevos retos completamente nuevos y también ha agravado los problemas anteriores por una parte también se ha podido reforzar se ha podido reforzar la cooperación y también el papel de las asociaciones locales y también nuevas formas de participación de los ciudadanos entonces el Congreso ha seguido ha estado trabajando durante más de 30 años para una buena aplicación de la carta en términos reales y vamos a seguir haciéndolo con el apoyo de nuestro grupo de expertos independientes y nuestros miembros y actores diferentes y partes implicadas el Congreso seguirá sirviendo como un mecanismo de prevención nosotros tomamos la temperatura de la democracia en la sociedad y podemos levantar las banderas verde amarilla o roja y tocar la alarma si las cosas no van bien es un trabajo colectivo por parte de personas que creen en la democracia local y que quieren que se impliquen los ciudadanos estamos muy agradecidos de que los municipios y las ciudades y sus políticos electos puedan basarse en los estándares europeos y puedan también basarse en la Carta Europea de Autogobierno Local y en el Congreso como su cuerpo perdón como su organismo de supervisión muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a la implementación pero también gracias por querer mirar en el futuro contando con nuestra participación en el Congreso del Consejo de Europa muchísimas gracias muchas gracias a usted señor Kiefer gracias por hacernos este interesante repaso a la intensa labor que realiza el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa a poner de relieve las dificultades y las ventajas que plantea el gobierno local hoy en día en Europa yo destacaría precisamente esta idea que a pesar de las dificultades de la implementación de la Carta Europea de las imprecisiones o las vaguedades que mencionaba pues constituye un estándar mínimo de garantía de las libertades locales municipales en todos los países de Europa y esto creo que es un valor a tener muy en cuenta nada más agradecerle nuevamente su amabilidad su amabilidad para participar en esta jornada y para prologar el libro y daría paso ahora al profesor Tomás Fon Tomás Fon es conocido por todos ustedes es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona ha sido presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña miembro de otros muchos órganos consultivos y fue el encargado de dirigir de impulsar este grupo de trabajo que tenía por objeto digo a inicios del año 2018 pues analizar la aplicación de la Carta Europea de la Autonomía Local en nuestro país fue un grupo muy variado que englobaba profesores de derecho magistrados letrados de administraciones y que tuvimos la ocasión de compartir entre todos pues la experiencia de profundizar sobre este instrumento normativo y aprender en definitiva sobre el marco normativo de nuestro gobierno local no me extiendo más agradeciéndole también el haber contado conmigo como coordinador de la obra pues cedo la palabra al profesor Tomás Fon muchas gracias profesor Vilalta un saludo a todos los asistentes a todos los participantes agradecimiento a los ponentes por haber aceptado intervenir en esta jornada en particular un saludo especial al señor Andrea Skiffer un saludo caluroso le agradezco su cálida acogida de esta iniciativa acogida personal también en el Congreso del Consejo de Europa y su participación tanto en el libro como en este acto de presentación la historia de Europa es la carrera de los municipios contra el Estado y más después de la traumática experiencia de los regímenes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial así se manifiesta una vinculación entre autonomía local libertades municipales y democracia la autonomía local se configura como un instrumento necesario para la consecución de la plenitud del Estado Democrático el municipalismo ha contribuido a la construcción de la Europa política la Europa democrática y esta Europa el Consejo de Europa ha sido determinante a su vez aún con sus limitaciones en el refuerzo de esta autonomía y democracia local la Carta Europea es la expresión más acabada de esta dinámica y las intervenciones de esta mañana lo han puesto bien de manifiesto aunque paradójicamente va a ser también Europa pero esta vez la Unión Europea la Europa de la economía la Europa de los mercados la que puede significar un obstáculo al pleno desarrollo de la autonomía y la democracia locales por un lado las políticas llamadas de racionalización y de austeridad que han generado dinámicas de fuerte recentralización y también las políticas de recuperación como se está viendo en muchos casos y por otro lado el derecho europeo de la contratación de la libre competencia está acechando al derecho de los municipios a cooperar y asociarse libremente para la prestación de los servicios públicos que proclama el artículo 10 de la Carta Europea debemos conjurar el maleficio machadiano municipio que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Europas adelarte el corazón esperemos que esto no sea así con estas palabras he resumido muy rápidamente el capítulo inicial del libro que aquí se presenta cuya dirección fue encargada por la Fundación Democracia de Gobierno Local a la que agradezco la confianza depositada la obra consta de 11 capítulos un anexo documental con intervención de un grupo de trabajo amplio al que ya se ha referido el profesor Vilalta con 14 autores de distintas procedencias y quiero reiterar el agradecimiento por el trabajo de todos los autores en esta obra y al profesor Vilalta por la coordinación de toda esta tarea y no quiero dejar de subrayar que el libro está dedicado a la memoria del profesor Luchano Vandelli fallecido cuando el libro estaba ya en maquetación en homenaje y reconocimiento de quien ha sido uno de los más grandes estudiosos y defensores de la autonomía local en la Europa contemporánea en enero de 1992 tuvo lugar en Barcelona la conferencia internacional sobre la carta europea de autonomía local organizada por el Consejo de Europa el Consejo General del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Barcelona cuyo objetivo principal era evaluar la aplicación de la carta en Europa tanto a nivel legislativo como jurisprudencial y promoverla en los distintos ámbitos de la magistratura del pensamiento universitario y entre los cargos políticos con responsabilidades en las colectividades locales pues bien casi 30 años después este libro hace balance de estos compromisos de aplicación y difusión de la carta europea y sugiere algunas perspectivas de futuro el libro contiene un cuerpo doctrinal completo y detallado sobre todos los aspectos implicados en la configuración jurídica la eficacia y la aplicación de la carta europea en los países del sur de Europa especialmente en España pero también se analiza la situación en Italia y en Portugal ¿cuáles son las principales conclusiones de este balance? ante todo la carta ha ejercido una notable influencia político-cultural en el ámbito doctrinal e institucional pero ciertamente con no pocas dificultades en su efectivo valor jurídico por un lado la incorporación de la carta europea al ordenamiento español por el legislador tal como nos ha explicado en su intervención el profesor Ricardo Gracia autor junto con el profesor Galán del capítulo correspondiente ha sido una incorporación parcial y progresiva tanto a nivel de estatutos de autonomía como de la legislación autonómica aunque también se han puesto de manifiesto amplios contrastes entre el legislador y la carta europea en Italia por su parte se ha incorporado a nivel constitucional el principio de autonomía normativa y organizativa a los entes locales y el principio de subsidiariedad como explican en el libro las profesoras Tubertini y De Dono y en Portugal también la constitución contiene un amplio capítulo de 30 artículos dedicado a los entes locales y a su configuración autónoma y democrática lo conocemos gracias al estudio del profesor de Oliveira en relación con la aplicación de la carta europea de autonomía local por los tribunales en España es indiscutible que se atribuye y reconoce valor normativo a la carta europea de autonomía local con eficacia jurídica a diferencia de otros países ahora bien la operatividad práctica de la aplicación de esta norma de la carta europea es más matizada en cuanto al tribunal constitucional español el estudio a cargo de Luis Medina concluye que las cautelas demostradas por el tribunal constitucional español son reflejo de los límites de la jurisdicción constitucional no tiene como sus cometidos la defensa del derecho internacional ni puede manejar la carta como parámetro oficial de interpretación de la constitución o de control de la ley ahora bien sí que es cierto que el tribunal constitucional ha tenido presente el texto de la carta europea de hecho aparece citada la carta europea en los fundamentos jurídicos de 18 de sus sentencias por lo general estas referencias son argumentos ad abundancia criterios útiles en la interpretación de la garantía constitucional de la autonomía local cabe destacar positivamente que el carácter principial de los contenidos de la carta no ha impedido utilizarla de modo efectivo en alguna ocasión muy en concreto el tribunal constitucional ha valorado el principio democrático en cuanto tal y como fundamento de la autonomía local recogido en la constitución y en la carta europea y ello le ha permitido fundar un juicio muy articulado de ponderación que llegó al resultado de declarar la inconstitucionalidad de la previsión legal que atribuía al gobierno al ejecutivo del gobierno local la aprobación de los presupuestos anuales y de otras decisiones fundamentales en la vida local la conocida sentencia 111 2016 sobre el régimen de las grandes ciudades ahora bien la carta europea podría jugar más en los procesos constitucionales en su doble dimensión de posible presupuesto cultural coadyuvante a la interpretación de los conceptos constitucionales vagos y también podría jugar como canon oficial de interpretación de la legislación en materia de régimen local impugnada o que haya de funcionar como parámetro de constitucionalidad mediata por ejemplo la ley de bases de régimen local en cambio en Italia la corte constitucional ha calificado a la carta europea de autonomía local como mero documento orientativo por su parte el tribunal supremo español ha reconocido de forma constante la fuerza vinculante de la carta europea de autonomía local como señala el estudio del magistrado Juan Manuel Vandrés aunque el tribunal supremo la ha tachado de ambigua por falta de concreción lo que revela que es pueda ser insuficiente para articular un ámbito competencial propio de la autonomía local indisponible por el legislador el tribunal supremo destaca la función integradora del ordenamiento jurídico de régimen local y afirma que coadyuva a determinar el concepto constitucionalmente exigible de la autonomía local por ello vincula al legislador ordinario encargado de su desarrollo y concreción y desde luego afecta a la interpretación de las normas legales internas por ejemplo la ley de base de régimen local o la legislación de haciendas locales el análisis concreto de la jurisprudencia del tribunal supremo que se hace en este capítulo revela por un lado una muy frecuente invocación de la carta europea por los entes locales pero también una cierta debilidad aplicativa de la misma por el propio tribunal es cierto que la aplicación de la carta europea por el tribunal ha permitido entre otros casos proteger la participación directa de los ciudadanos en consultas populares con la previa delimitación de lo que deban ser los asuntos propios de las entidades locales ha permitido garantizar la libertad de las entidades locales para adoptar normas reglamentarias incluso sancionadoras en materias que no estén excluidas expresamente de su marco competencial como señala también el artículo o la línea que señala el artículo 3 de la carta europea pero en cambio el tribunal supremo ha rechazado la vulneración de la carta en otras muchas ocasiones en relación con la suficiencia financiera en relación con la segregación de municipios sin consulta de los vecinos en relación con la aplicación de determinados controles administrativos por el estado etcétera otro capítulo estudia la protección constitucional de la autonomía local por tanto en la jurisdicción también constitucional a cargo del profesor Luis Pomet en la vía de sacar toda su potencialidad al artículo 11 de la carta europea de autonomía local pues bien vamos a ser claros se pone de manifiesto la nula operatividad del conflicto en defensa de la autonomía local el proceso constitucional introducido en 1999 invocando precisamente que era para dar cumplimiento a la carta europea de los 30 conflictos en defensa de la autonomía local interpuestos sólo 12 han sido resueltos por sentencia únicamente 8 se han pronunciado sobre el fondo del asunto 6 contra leyes de comunidades autónomas 2 contra leyes estatales pues bien ninguna sentencia ha estimado la vulneración de la autonomía local operatividad cero debido posiblemente a la disuasoria regulación de la legitimación muy restrictiva del procedimiento la complejidad de las dos sentencias que se preven pero también debido no ya al proceso en sí sino a la concepción de la autonomía local que esgrime el tribunal constitucional porque incluso superando todas las trabas entra al fondo del asunto desestima invariablemente es verdad que el propio congreso del consejo de europa en sus recomendaciones entiende que este estas dificultades en el conflicto en defensa de la autonomía local no vulneran la carta europea el mecanismo existe aunque no sea operativo en su realidad bien pues en el libro se sugieren una serie de propuestas para mejorar el rendimiento de esta figura con una ampliación de la legitimación activa de los entes locales que podría asegurar un acceso a la justicia constitucional con mayor impacto a través de una legitimación incluso individual hay miedo a la avalancha de recursos que pudieran poner los 8.000 municipios españoles absolutamente injustificado e indefendible vamos a ver el tribunal de justicia de la unión europea reconoce a los ayuntamientos legitimación para interponer recursos de anulación contra reglamentos y directivas cuando exista una afectación a su esfera de interés reconoce legitimación a los más de 100.000 ayuntamientos europeos que problema hay que problema hay para que se reconozca en España una legitimación a los 8.000 municipios para interponer un recurso en defensa de la autonomía local naturalmente esto plantea un tema conexo y es la falta de un recurso de protección de la autonomía local jurisdiccional ante el consejo de Europa por violación de la carta europea a diferencia de lo que ocurre con la convención europea de derechos humanos que como sabemos tiene su propia jurisdicción de garantía en el tribunal europeo de derechos humanos también se analiza en el libro un aspecto novedoso que no ha sido tratado hasta la actualidad con mucha amplitud y es la relación entre la carta europea de autonomía local y el derecho de la unión europea un completo estudio de los profesores Sarmiento y Codina analiza la posibilidad de que la autonomía local y su plasmación en la carta europea funciona como límite a la acción de la unión y como principio común a las tradiciones de los estados miembros desde esta perspectiva el concepto de autonomía local cumple una función de protección o reactiva pero también hay que desarrollar la idea de que se trata de un principio general derivado de las tradiciones nacionales que por tanto la unión no sólo debe respetar sino también contribuir a su proyección en este caso la autonomía local la carta europea cumpliría una función de carácter activo en estas dos perspectivas la carta europea puede ser útil para dar contenido a ese concepto y poder utilizarlo en estas dos facetas límite y principio pese a las debilidades inherentes al carácter a veces principial del propio texto de la carta la autonomía local interpretada conforme a la carta europea puede servir como parámetro interpretativo del derecho originario de la unión y como parámetro interpretativo y de validez del derecho derivado parece muy relevante y por otro lado la autonomía local como principio constitucional de los estados miembros puede jugar también de límite constitucional interno en la continua tensión entre la unión y sus propios estados miembros podría ser utilizado por los estados miembros y ser esgrimido ante los altos tribunales nacionales como límite a la acción del derecho de la unión europea el capítulo correspondiente al seguimiento por el consejo de europa de la aplicación de la carta europea en los estados miembros que ha corrido a cargo el profesor moreno molina naturalmente ha sido perfectamente expuesto por él mismo en esta misma jornada a la que me remito a su intervención y a las ideas de que tal vez como ha dicho el señor Kiefer también pueden verse necesitadas estos mecanismos de refuerzos de refuerzos en los distintos estados le sigue en el libro una interesante y lúcida visión de conjunto a cargo del profesor Francesco Merloni profesor Francesco Merloni presidente anterior del comité de expertos del congreso del consejo de europa que analiza los efectos negativos sobre las autonomías locales que ha tenido la crisis económica la última década así como los derivados de los procesos de globalización y los riesgos efectivos de marginación de los principios de la carta europea el libro concluye con un amplio capítulo a cargo del profesor Vilalta yo mismo sobre las perspectivas de futuro de cara a obtener un mayor reconocimiento y aplicación efectiva de la carta europea y en general de la protección de la autonomía local en España y en Europa conscientes del contexto político y económico actual que condiciona consejo de Europa por tanto intervenciones llamémosle soft a través de un presupuesto previo y complicado que es el carácter principal de la carta europea su necesidad de una mayor densidad normativa que pueda reforzar su carácter de tratado self executing y bueno ha habido una cierta evolución que nos ha aproximado a una concepción común pero bien cabe pensar si la carta europea debe vincularse no sólo a una concepción estructural de lo que sea la autonomía local de la estructura de los gobiernos locales sino también vincularse a objetivos y finalidades carácter teleológico de obtener políticas públicas transversales universales de cara a los retos actuales a que se hacía referencia también en anteriores intervenciones no cabe duda que los objetivos de la agenda 2030 o los objetivos de la agenda urbana están en el contexto cultural que debe integrar los contenidos ya explicitados actualmente en la carta habrá que mejorar los mecanismos de garantía y control tal vez por la vía de pensar un mecanismo similar al establecido en el protocolo 16 del convenio europeo de derechos humanos que permitiese solicitar al congreso de poderes locales una opinión consultiva sobre cuestiones relativas a la defensa de la autonomía local implementar los mecanismos de quejas colectivas a que se han referido los anteriores intervinientes intervinientes o bien la propia relación con el derecho de la unión europea en una hipotética una hipotética relación estableciendo de un protocolo entre la unión europea y el consejo de europa a fin de que la carta europea formalmente pueda ser tenida en cuenta en la evaluación de los reglamentos y directivas antes de su aprobación en fin a nivel español la mejora de la regulación constitucional y legal de la autonomía local se ha hablado de una previsión parecida al artículo 10.2 de la carta de la constitución española en el sentido de que se deba interpretar todo el título de las autonomías territoriales de la constitución de acuerdo con la carta europea esto sería un desideratum pero en cualquier caso hay que modificar la ley de bases de régimen local para incorporar allí una mayor definición de esa cláusula general en la línea del artículo 4.2 de la carta europea y el principio de subsidiariedad se está haciendo como nos ha contado el profesor gracias en muchos estatutos también en leyes especiales como la ley del área metropolitana de barcelona o como la ley de la carta municipal de barcelona que contiene ya estas cláusulas generales la propia ley de régimen especial cuya aplicación preferente por cierto es desconocida por los tribunales y también esta necesita de un nuevo impulso tal como sucedió en 1992 en la primera conferencia sobre la carta por tanto es necesario reforzar la elaboración doctrinal y académica la praxis judicial y la reivindicación del movimiento municipalista hemos de reencontrar este territorio de talla humana que nos permita delimitar ya en un nuevo paso no sólo a la autonomía local sino el poder de las ciudades como elemento caracterizador de un nuevo sujeto político constitucional protagonista del desarrollo de la carta europea hay que pensar en el futuro en una carta europea de las ciudades muchas gracias muchas gracias Tomás por este repaso a las principales aportaciones del libro y a las dudas que plantea las cuestiones que quedan abiertas sin más dilación daría paso al profesor Alfredo Galán catedrático de derecho administrativo autor junto al profesor Ricardo Gracia de uno de los capítulos del libro miembro de la comisión jurídica asesora y también nos acompaña en su calidad de director de la fundación democracia y gobierno local desde aquí quiero agradecer muy sinceramente a la fundación democracia y gobierno local y a la diputación de Barcelona el esfuerzo organizativo que han hecho para llevar a cabo esta jornada quizá no se ve detrás de las cámaras pero realmente hay un despliegue de medios espectacular agradecerles pues el esfuerzo para llevar a cabo esta jornada y también para la publicación del libro y sin más dilación doy la palabra al profesor Galán buenos días muchas gracias por la presentación estoy aquí hoy en mi calidad en mi condición de director de la fundación democracia y gobierno local la fundación con ya más de 20 años de vida a sus espaldas tiene como finalidad impulsar iniciativas de estudio de divulgación en temas de interés para los gobiernos locales y un buen ejemplo de ello es precisamente lo que nos reúne hoy aquí el estudio de la aplicación de la carta europea de la autonomía local en nuestro país en España en este contexto la fundación impulsó bajo la dirección de el señor Ramón Cam al que envío desde aquí un muy cariñoso saludo digo impulsó un proyecto que finalmente cristalizó en el libro que estamos presentando libro dirigido por el profesor Tomás Fon y coordinado por el profesor Marvil Alta quiero darles la enhorabuena por el excelente resultado en el que se cuajó digamos esa iniciativa con la total convicción de que se va a convertir en la obra de referencia en la materia voy a ser muy breve simplemente quiero decir que siempre se aprende y también se aprende en jornadas como estas salgo y voy a ser muy sencillo en la conclusión digo salgo con dos ideas fuerza la primera es que tenemos que estar satisfechos tanto con la carta europea de la autonomía local como con la aplicación que de la carta se está haciendo en España pero segunda idea fuerza como todo es perfectible también en esto tenemos un margen de mejora un terreno que podemos explorar y ello en un doble sentido en primer lugar en mi opinión sería muy conveniente reforzar la presencia me atrevo a decir el protagonismo que corresponde a España en el congreso de poderes regionales y locales del consejo de Europa creo que es muy acertado recoger el guante que nos ha lanzado el profesor Moreno Molina en su calidad de experto en la materia y presidente del comité de expertos en la carta creo incluso que desde nuestro país con el conocimiento especializado que poseemos en gobiernos locales estamos en una condición óptima para poder impulsar proyectos de mejora y de actualización tanto del texto de la carta como del entorno de la carta siempre en colaboración con los colegas de los otros países miembros el segundo sentido en el que también tengo mi mayor convicción de que tenemos un cierto margen de mejora es respecto a nuestras prácticas internas administrativas y jurisprudenciales e incluso de reforma de nuestra legislación sobre gobiernos locales para conseguir una más completa y perfecta aplicación de la carta europea de la autonomía local en los términos en el sentido que se han explicado hoy durante la jornada la fundación estará ahí la fundación democrática y gobierno local se justifica precisamente por esto por impulsar estudios que sean de interés para los gobiernos locales y en este sentido quiero destacar porque están presentes hoy aquí en esta jornada los principales responsables otra de las obras que de manera inminente la fundación va a publicar que es el número correspondiente del anuario de gobierno local una obra especial en tanto que conmemoramos su 25 aniversario y también lo es por su carácter monográfico en tanto que va a realizar un estudio muy detallado del impacto que ha tenido la crisis de la COVID sobre los gobiernos locales sin duda este número también va a convertirse en obra de referencia en la materia no les engaño termino ya quiero agradecer sin duda a los ponentes por su amabilidad a la hora de aceptar la invitación a participar hoy en esta jornada quiero subrayar mi agradecimiento a los compañeros de la Diputación de Barcelona y de la Fundación Democracia y Gobierno Local que están materialmente haciendo posible este encuentro quiero agradecer también a las autoridades que nos han acompañado y nos acompañarán durante la jornada de hoy y la inauguración y la clausura y desde luego a todos ustedes por el seguimiento que nos han hecho me sumo por lo demás al sentido homenaje al profesor Luciano Bandelli director mío de tesis doctoral al que ha hecho referencia el profesor Tomás Fon muchas gracias y lo dejo aquí procediendo si no me equivoco en el protocolo ya la clausura de la jornada muchas gracias muchísimas gracias diría profesores muchísimas gracias por su intervención y por la presentación de la obra publicada en este caso la carta europea de autonomía local a los 30 años de su aplicación una obra que sin duda será referencia en el ámbito local y llegamos al final de esta jornada y como todo como todo que tiene un inicio y un final en la inauguración nos acompañó la presidenta de la diputación de Barcelona la señora Nuria Marín y en la clausura que comenzamos ahora mismo nos acompañan dos personalidades referentes del ámbito local que tendrán a bien clausurar este acto en primer lugar la primera intervención del acto de clausura corre a cargo del señor Jaume Colboni Jaume Colboni es vicepresidente primero de la diputación de Barcelona primer teniente alcalde del ayuntamiento de Barcelona y por último diré también que es vicepresidente del patronato y de la comisión permanente de la fundación democracia y gobierno local con todos ustedes tiene la palabra don Jaume Colboni bien pues muchas gracias por la presentación buenos días a todos y a todas efectivamente primero felicitar al equipo directivo de la fundación por la celebración de esta jornada de reflexión y de compartir un acontecimiento tan importante como es el 30 aniversario del antámbico de la carta y también de la presentación que ha explicado el doctor Fon del libro que hace balance y perspectivas de este hecho tan importante empezaré por agradecer evidentemente la presencia del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública el señor Víctor Francos en esta sesión es evidente que es fundamental la colaboración de las administraciones tanto autonómica como lo del Estado en el desarrollo de la autonomía local y en ese sentido tenemos que reconocer y agradecer la sensibilidad del gobierno de España para mantener la interlocución necesaria en defensa del principio de la autonomía local porque eso contribuye a tener un sistema democrático más fuerte más próximo al ciudadano y sobre todo lo que más nos interesa a los ayuntamientos lo que más nos interesa al mundo local que es prestar un servicio público de máxima calidad y que responda a las demandas de los ciudadanos y en ese sentido insisto el gobierno de España y el ministerio que representa hoy el señor Francos lo demuestra de una forma clarísima hablamos ahora de este aniversario y de la reflexión subsiguiente cuando justamente ayer por casualidad casi bien con el doctor Fon compartíamos también un trabajo una iniciativa que vamos a hacer en el Ayuntamiento de Barcelona con motivo justamente del 20 aniversario de la Carta Municipal de nuestra ciudad como ustedes saben la Carta Municipal de Barcelona es una ley ordinaria del Estado y una ley del Parlamento de Cataluña que expresa un marco competencial singular que da y atribuye al Ayuntamiento de Barcelona capacidad de compartir sobre todo competencias que en muchos casos son o eran exclusivas de la Generalitat y que ahora en su nivel de ejecución están compartidas con el Ayuntamiento en ese marco hacíamos y vamos a iniciar un proceso de reflexión en la ciudad de Barcelona que creo que sirve también como ejemplo que complementa la reflexión que ustedes han hecho en esta jornada porque efectivamente nuestra Carta Municipal debe ser revisada a los ojos de los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades las que se están produciendo en nuestro país y de las necesidades que tenemos la Administración local los gobiernos locales de prestar más y mejores servicios a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y en ese sentido la Carta Municipal de Barcelona que en su día fue una apuesta de vanguardia en favor de la autonomía local del principio de subsidiariedad de la federalización de las competencias que tienen las Administraciones Públicas pues evidentemente después de este periodo de tiempo de dos décadas vamos a empezar ese proceso de reflexión y esperamos que en los próximos dos años también de renovación hay ámbitos de esa Carta que creo que pueden servir como ejemplo de planteamientos que en su día fueron disruptivos y que fueron largamente reivindicados por los gobiernos de mi ciudad como por ejemplo la justicia de proximidad la justicia local de proximidad que no se ha desarrollado pero sí se han desarrollado por ejemplo consorcios de servicios que hoy son y forman parte del paisaje competencial y de los servicios de primer orden como son la sanidad la educación la vivienda que la ciudad de Barcelona consociamos con la Generalitat de Cataluña hay camino por recorrer todavía y hay cosas que actualizar efectivamente los retos que tenemos al frente como sociedades y como país son locales y son globales y creo que ha quedado bastante claro que por ejemplo en términos globales el reto climático el reto de adaptar nuestro modelo productivo nuestra forma de movernos nuestra forma de consumir nuestra forma de vivir en las ciudades son una de las claves del principio por ejemplo de conseguir los objetivos de la Agenda 2030 y de los objetivos de la Ley de Cambio Climático que aprobó el Gobierno de España o que se acaba de aprobar a nivel europeo ese que es un reto colectivo que creo que puede ser de una forma muy clara de ejemplo de cómo políticas de grandes objetivos locales también necesitan del concurso de la complicidad y del alineamiento de las políticas locales y en ese sentido el marco jurídico en los marcos competenciales tienen que facilitar ese objetivo compartido por todos es un reto que tenemos por delante que tiene nuestro país tenemos instrumentos jurídicos efectivamente adecuados pero que pueden tener un recorrido desde el punto de vista de la mejora muy importante y voy acabando es evidente que en esta nueva etapa que vamos a tener que abrir después de que la pandemia también nos ha enseñado algunas lecciones de cómo desde lo local se pueda abordar también con mayor eficiencia y eficacia desde la emergencia sanitaria hasta la reactivación económica de esta etapa en la cual tenemos que tomar testigo de aquellos que durante la transición y después en una etapa de nuestra democracia asentaron las bases de nuestro estado constitucional nos corresponde tomar ese testigo y empezar a articular una agenda que se sustenta los principios y competencias del régimen común local o en el caso de la ciudad de Barcelona el de su régimen especial expresado a través de la carta municipal debemos atender lo que nos compete pero también debemos atender lo que nos incumbe a los ayuntamientos porque el ciudadano no distingue de competencias ni les tenemos que explicar lo complicado que es muchas veces administrar las fronteras la fiscalidad el de la financiación y la capacidad de articular políticas públicas en un contexto que es de un estado compuesto y que por lo tanto tiene su complejidad y en ese sentido creo que como se ha expresado en la jornada y se ha expresado en el libro si se sustenta en ese apoyo a la autonomía local y al principio de subsidiariedad la cual la diputación de Barcelona por ejemplo tiene un papel muy importante para conseguir ese fortalecimiento creo que además eso sintoniza claramente con lo que es la articulación de la representación democrática y de la y de la estructura que representa en sí misma la propia Unión Europea espero que esta jornada compartida sirva para contribuir a favorecer esta acción que todos llevamos a cabo en nuestras respectivas responsabilidades públicas la academia y los investigadores desde su ámbito y los que tenemos ahora la responsabilidad de gobernar las instituciones desde el nuestro y la ciudadanía también entendiendo y comprendiendo que todo lo que vamos a hacer en la mejora de la autonomía local y la subsidiariedad al final es para mejorar los servicios públicos para atender sus necesidades por parte de la Diputación de Barcelona seguiremos estando al frente de todas estas iniciativas que son necesarias para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales muchas gracias muchísimas gracias señor Colboni no sólo por su participación en la clausura de esta jornada sino por sus palabras y reflexiones y sin más quiero presentar a la persona que va a clausurar esta jornada y que nosotros que el señor don Víctor Franco Díaz que es el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública y a él tengo el honor de cederle la palabra muchísimas gracias muy bien muchas gracias a saludar en primer lugar al vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona señor Colboni responsable de esta institución y buen amigo también lo debo decir y agradecer las palabras de compromiso que muestra además como uno de los importantes responsables de la ciudad que hoy acoge este acto yo traía aquí unas palabras preparadas pero lo de llegar antes de la hora que te han convocado te permite escuchar a los intervinientes y he de decir que intervengo en este caso con un cierto pudor intelectual porque he escuchado cosas muy interesantes tanto del profesor Galán como del profesor Fon a los que saludo y agradezco el esfuerzo realizado para la elaboración de este libro y las interesantes ponencias que nos han presentado y decía el señor Collbón y quería engancharme ahí de una forma un poquito quizá más distendida y después dar paso a una intervención un poco más formal que decía que esto del mundo local va entre lo que compete y lo que incumbe me acuerdo que el otro día me decía una persona que que hay una diferencia entre lo que pasa y lo que importa y me decía lo que pasa es que cada día amanece y lo que importa es con quién ves el amanecer en el mundo local pasa un poquito eso es decir que el sentimiento la cercanía la capacidad de tocar lo que pasa es muy relevante y los que os dedicáis profesores cada día y me dejaréis que os tutee a esto del mundo local sabéis que es un ámbito en el que también la piel el sentimiento lo cercano y lo que se toca cada día acaba siendo mucho muy relevante o como mínimo igual de relevante que el formalismo y que y que la el corsé en el que nos metemos en el en el día a día de las de las administraciones yo vaya por delante que recojo el guante del del profesor Fon sobre la efectiva necesidad de hacer una reflexión sobre la modificación de la base de base de la ley de bases del régimen local lo cojo sobre el análisis desarrollo y y estudio si me dejáis decirlo pormenorizado de los beneficios y del ejemplo que suponen tanto la propia ley de creación de la ley metropolitana de Barcelona por cierto también de la de Valencia que algún día tenemos también que hablar y de la propia carta de de Barcelona yo repito quería hacer esto un poco esta introducción diciendo que me ha parecido absolutamente básica la intervención del profesor Fon sobre qué jurisprudencia tenemos respecto a la aplicación entendimiento y compromiso judicial respecto a la carta de Barcelona porque al final esa es la traducción empírica de lo que para algunos supone la carta de Barcelona la carta la carta europea de la autonomía local de lo que supone esa carta a efectos prácticos y por lo tanto me parecía relevante a lo mejor quizá extender este tipo de ponencias y este tipo de documentos y exposiciones que están elaborados y que ya existen al conjunto de administraciones públicas estatales precisamente efectos de generar conciencia que también es muy importante en este en este ámbito agradezco por lo tanto a la fundación democracia y gobierno democracia y gobierno local y a la diputación de Barcelona la organización de esta jornada como no podía ser de otra manera miren paso un poco a hacer una intervención que he querido preparar porque me parecía que así así recomendaba la invitación y que no me quería dejar algunas cosas que quería decir hoy aquí además en una casa a la que le tengo un un aprecio importante en 2018 coincidieron coincidirán conmigo espero dos dos celebraciones importantes para el mundo local por un lado la conmemoración de los 40 años de vida de la constitución que que nos ha nos ha dado el paraguas democrático legal y y yo creo que de tranquilidad a todos durante todos estos años y a su vez el 30 aniversario de la ratificación por España de la carta europea de la autonomía local esta coincidencia sirvió de excusa para hacer un ejercicio que siempre es saludable y que deberíamos tener como como base de nuestra actuación diaria que es el balance de la situación de la autonomía local en nuestro país y sobre el estado de nuestros gobiernos locales al final es la administración más cercana al ciudadano por cierto a la que yo he pertenecido durante durante 11 años y de la que he aprendido muchísimo precisamente aprovechando esa ocasión que decía se elaboró y se publicó el libro que hoy nos nos congrega en esta en esta jornada lo que no podían saber sus autores creo ni nadie en realidad es que la situación de esos gobiernos locales y en general de todas las administraciones públicas iba a verse sometida al estrés generado por la pandemia de alcance mundial que nos ha sacudido en los últimos meses ya el último año y que todavía a día de hoy seguimos padeciendo con dureza con tristeza y con compromiso colectivo que también creo que es la parte positiva que nos ha dejado esa pandemia miren la 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 como saben debe entenderse como como parte del proceso de reconstrucción que se inició en Europa tras la segunda guerra mundial una Europa que nace de las cenizas y que también este proceso de la ciudad sirve para evitar que volviera a estallar un conflicto de aquellas dimensiones y de tan nefastas consecuencias creo que eso lo compartimos en el marco de este proceso los países europeos pusieron en valor aquellos elementos que eran comunes y uno de ellos fue la importancia de asegurar que existían municipios libres y autónomos como base para una verdadera democracia en Europa yo diría más y cogiendo un guante que decía el profesor Fon yo creo que la Europa del futuro no será sino es de las ciudades también un momento recordarán ustedes que era de las regiones y ahora creo que se impone también un poco la situación y la sensación de que será muy difícil construir una Europa muy fuerte si no es también la Europa de las ciudades y eso también está en el germen de la Europa que hoy conocemos y desde esta perspectiva Europa y los municipios lo global y lo local están íntimamente conectados y creo que además se palpa pues en ciudades como la que hoy nos acoge como Barcelona y España identificándose con esos valores democráticos europeístas y municipalistas ratificó la carta en 1988 y desde entonces la carta ha venido marcando la hoja de ruta de lo que debe ser el mundo local a nivel europeo con algunas deficiencias que se marcaban en las ponencias que nos han precedido pero esta hoja de ruta vincula a España como país como firmante de la carta pero también vincula al conjunto de sus administraciones públicas porque cada una debe velar por su cumplimiento en su esfera competencial tan importante es el cumplimiento por parte de los municipios de ejercer sus competencias como por parte de otras administraciones de respetarlas las que estos tienen y de ponerlas en valor también la apuesta de España por la carta por la autonomía local yo creo que ha sido firme y aquí me gustaría hacer un poco una excepción respecto a lo que son las posiciones más politizadas si me permiten de la expresión yo creo que España es un ejemplo de haber hecho una apuesta importante por el municipalismo y la España que conocemos hoy pues no sería posible sin ese compromiso por el municipalismo por lo tanto también con con la carta y con lo que ella representa a nivel europeo y a nivel estatal y este gobierno al que hoy represento y en particular pues el Ministerio de Política Territorial y Función Pública apuestan por el municipalismo y lo digo en serio porque creemos que los municipios son pilar básico para nuestra democracia pero también porque en el fondo los municipios son la principal puerta de entrada del estado del bienestar a nuestros ciudadanos una cosa que a veces se nos olvida porque son las administraciones al final más cercanas a la ciudadanía por lo tanto del cumplimiento de esos principios depende también que el servicio público sea de calidad que sea cercano que sea real desde el Ministerio aquí sí que les digo debemos y queremos trabajar para asegurar que nuestros municipios sean autónomos que sean libres y que para ello cuenten con las competencias y con los recursos necesarios para poder diseñar sus propias políticas públicas básicas y atender a las necesidades de sus ciudadanos allá donde residan por eso yo quiero reafirmar hoy en nombre del Ministerio de Política Territorial y Función Pública su compromiso con la carta que hoy nos reúne y a través de ella reafirmar el compromiso con escuchar activamente y atender las necesidades de los gobiernos locales que ahora más que nunca y en pandemia han incrementado y han puesto en evidencia la necesidad de su existencia y la necesidad de su compromiso para con los ciudadanos es de justicia creo reconocer que los gobiernos locales han desarrollado y están desarrollando una labor ejemplar en la presente crisis sanitaria y que han volcado una gran capacidad y cantidad de recursos en sus empleados y han hecho un esfuerzo encomiable para procurar cubrir las necesidades de sus vecinos momentos por cierto donde no todas las administraciones han tenido tan claro ese compromiso directo con los ciudadanos o donde se ha visto realmente que el municipio era la forma de llegar muy claramente a cada casa y a cada portal se ha podido constatar por tanto que los municipios son instrumentos para la igualdad en el fondo eje esencial para el camino hacia la libertad también por cierto y para la prestación de servicios y la garantía de derechos que han tenido y tienen un rol esencial en la cohesión social y territorial por eso ha sido una preocupación constante del gobierno dotar a los municipios de los instrumentos necesarios y es lo que hemos intentado con las reformas normativas correspondientes dando el protagonismo que merecen en el marco de la gestión de los fondos europeos para la recuperación que ese será el nuevo paso aquel para el que hoy también vengo a interpelar pues a la diputación de Barcelona y al conjunto de municipios de la provincia de Barcelona y como ya he dicho en más de una ocasión y además lo ha dicho también el ministro el ministro de política territorial queremos dar un impulso político decidido para que los municipios puedan hacer frente a los desafíos presentes repito y futuros que nos vienen por delante un primer paso para ello sería asegurar la participación de las entidades locales en el plan de recuperación y así lo vamos a hacer no podíamos entender nosotros que el proyecto municipalista del ministerio no pasase porque el componente 11 que es aquel componente en el que tenemos el compromiso desde nuestro ministerio tenga como protagonista principal y básico a los municipios a los entes locales para ser más concretos miren yo voy a poner un ejemplo claro la federación de municipios y provincias nos pedía que el 5% de los fondos europeos fueran a municipios o entidades locales en el caso en el caso de nuestro ministerio que es un ministerio netamente municipalista por convicción y por competencias esos fondos serán del 40% no del 5% del 40% el 40% del dinero para fondos europeos digitalización y modernización de la administración y en este caso local serán para los municipios para los entes locales de España y eso nos parece que es la primera gran demostración de la cogobernanza del gobierno de España con los municipios y con los entes locales en lo que nos viene por delante que si me permiten la crisis ha sido de tal gravedad que podríamos hablar casi de reconstrucción de reconstrucción en muchos ámbitos pero pero también desde el punto de vista institucional de reconstrucción o de construcción institucional y por lo tanto esa cogobernanza es también forma parte de esa de esa apuesta que les decía yo les decía también tenemos algunas reformas que queremos hacer y yo también venía hoy a decirles algunas cosas a todos ustedes responsables de entidades locales creemos que es necesario revertir el recorte de competencias que trajo la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local lo decimos con con toda la contundencia que puedan sonar las palabras y por lo tanto esa reforma del ámbito de la legislación local tiene que pasar en primer lugar por revertir ese recorte y en segundo lugar creemos que es necesario adoptar un estatuto básico de los municipios de menor población que sirva esencialmente para mejorar la capacidad de gestión de estos municipios y a la vez para luchar contra uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país que es la despoblación a mí no me gusta hablar de la España vaciada me gusta hablar de que hay una España que tiene retos demográficos que hay que afrontarlos porque semana pasada estaba en Teruel en Huesca a mí no me ha parecido que fuera una España vaciada me parece una España activa con ganas con ilusión pero que necesita de medidas que hay que adoptar y por lo tanto me gusta hablar más de esa España que tiene necesidades y retos demográficos que afrontar en ese sentido les digo que tenemos ya muy avanzadas las conversaciones con la red de municipios y provincias para esta para esta regulación que sin duda requiere de una apuesta del conjunto de administraciones por cierto déjenme provocar un poco no tampoco me gusta ese concepto de hay que ayudar a la España rural y a los trabajadores y a los servidores públicos rurales porque en el fondo hay muchos sitios de España que tienen trabajadores rurales y España rurales por lo tanto me gusta más también afrontar las cosas como entes locales con dificultades concretas que hay que afrontar y que tenemos que hacer frente con determinación la reforma normativa que tenemos que pretende pues miren rediseñar el régimen competencial municipal en primer lugar regular el voto telemático mejorar el procedimiento de elaboración de la normativa local fomentando la participación ciudadana ampliar el derecho de acceso a la información por parte de los representantes y mejorar la regulación de los modos de gestión y los servicios públicos apostando por una gestión directa y en paralelo introduciremos un estatuto básico de los municipios de menor población que incluirá medidas de simplificación organizativa y procedimental queremos contemplar también instrumentos de cogobernanza y asistencia por parte de otras administraciones en esas realidades que creemos que no van contra la autonomía local sino que van a reforzar la posibilidad de que se desarrolle más esa autonomía local y prever un régimen que dispense una prestación de servicios obligatorios introduciendo algunas especialidades y aquí también les digo que con bastante determinación especialidades en materia de personal también necesitamos una reforma en lo que es en materia de personal para esas realidades de las entidades locales de menor población en definitiva y a cabo les he intentado hacer un poquito las pinceladas de por donde queremos en materia local caminar desde el ministerio yo les quería pedir sobre todo a los profesores y a los participantes en el libro pero a todo el conjunto de personas que hoy nos escuchan y que están en la realidad local que nos ayuden que tenemos muchos retos por delante creemos que debe reconocerse a los gobiernos locales el papel protagonista que les corresponde tanto en tiempos excepcionales como en tiempos de normalidad no vayamos a cometer el error de que cuando pase la excepcionalidad la normalidad nos lleve a la invisibilidad aprovechemos que se ha demostrado que el mundo local es protagonista en momentos de crisis para que lo sea cuando haya normalidad y yo sigo pensando que al final los entes locales no pueden ser menos que garantes directos del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto eje esencial de la sociedad en la que vivimos yo creo que jornadas como estas y ahora sí que acabo que ahora tengo el honor de clausurar ponen de relieve la importancia de trabajar para asegurar que el ordenamiento jurídico local cuenta con los mecanismos necesarios para asegurarles ese papel protagonista también cuentan profesores con esa virtualidad de garantizar que se ponga sobre la mesa aquellos instrumentos que no tienen y que deberían tener por lo tanto es bueno que sean jornadas de carácter reivindicativo y en este contexto nuestra aguja de ruta claramente debe ser ahondar comprometernos y desarrollar cada vez más los principios y las determinaciones de la Carta Europea de la autonomía local muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias por la invitación muchas gracias señor secretario de Estado don Víctor Francos muchas gracias don Jaume por su anterior intervención y vamos a clausurar esta jornada queda clausurada muchas gracias a todos los intervinientes y a todas las personas que han participado en la jornada y sobre todo también muchas gracias a todos aquellos que han estado asistiendo a esta jornada hasta el último momento de principio a fin y por supuesto mi agradecimiento a todo el equipo técnico y de comunicación de la Diputación de Barcelona porque sin ellos no hubiera sido posible la celebración de esta jornada queda clausurada la jornada y buenas tardes gracias